Buenas tardes, hemos vuelto Esto ya empieza así, o sea, es regla de 3, de 4 y de 8, se hace así Hoy estamos en nuestro queridísimo Setup Gaming, como podéis observar con el sofá y toda la pesca Por segunda vez me veis aquí, después de haber hecho aquel off-cámaras, off-cosas Que hicimos con el episodio 50 de Gaming Room Darko97 que nos dice en el chat Buenas tardes, si tú sí que estás buena, es recíproco, cariño, no te preocupes ¿A qué venimos hoy? Hoy venimos a jugar, lo veis en el título, o sea, es que no vamos a darle más vueltas Vamos a jugar a lo que peor pinta tiene Dodor App Store Los peores juegos de móviles con diferencia La mayor mierda absoluta, Sernaso, buenas tardes también, que lo tenemos en el chat Absoluta mierda que aparecen los anuncios de Instagram Que a todo el mundo nos da rabia, el solo un 1% puede pasarse este juego Y es una mierda, porque la persona en cuestión no sabe jugar o no quiere saber jugar O quiere no hacerlo bien para que tú te descargues el juego y te demuestres que es tonto Y en verdad, el tonto eres tú porque te comes 400 anuncios en el camino Entonces, para que vosotros no lo sufráis, lo hacemos nosotros Bienvenidos a Oscar Digital ¿Quiénes participamos hoy? Pues un servidor, que es Cacarmona, buenas tardes Que lo ha puesto antes en un faldón, pero bueno Luego, el protagonista principal es el móvil de Íñigo Porque es un iPhone, básicamente Y vamos a hacer la compartición de pantalla aquí, cara a cara Y luego también Íñigo, que aparentemente va a decir cosas No sé de qué va a decir No sé qué va a hacer Pero Íñigo también va a participar Yo estoy de voz de fondo, estoy de narrador Es decir, no me vais a ver, pero yo voy a contarte cosas, Gaisca Sobre los juegos a los que vas a jugar Y sobre las cosas que hay Por lo tanto, me estoy enfrentando como en un videojuego Estoy yo solo contra el mundo con una vocecita que me dice cosas Porque como estáis viendo, estoy solo Efectivamente La mecánica va a ser la siguiente Primero, te voy a dar a elegir Uy, creo que me faltan dos videos Da igual, no pasa nada A ver Mientras Íñigo soluciono cosas técnicas Vamos a ir comentando No, 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 ya está Te voy a dar números del 1 al 19 Tú puedes elegir el que quieras El que esté en la lista, porque faltan dos Y te enseño primero el video Del anuncio Y luego, tú lo abres y lo juegas A ver qué hay ahí Vale, vale A ver qué hay ahí Te digo números aleatorios o te digo un nombre No, no, no Di números Bueno, primero Desbloquea el móvil Desbloqueamos el móvil, gente Desbloquea el móvil Porque quiero saber si está haciendo el envío de pantalla No está haciendo el envío de pantalla Bien Pásame el móvil A lo mejor lo puedo hacer yo Sí, es deslizar hacia abajo Y hay una opción que es compartir pantalla Y hay No, pero deslizar hacia abajo en notificaciones O sea, no, deslizar de abajo hacia arriba Quiero decir Ah, vale Deslizar de abajo hacia arriba Ahora, vale Y ahora le damos a la compartición de pantalla Sí Es esto Yo también he tenido un iPad Vamos, tuyo el target es contraer mal a través de app Correcto Concuerdo con la persona de arriba Correcto Correcto Vale, pues como estáis viendo ya tenemos pantalla, creo No, no, lo están viendo Porque solo lo estoy viendo yo Ah, solo lo están viendo Dime un número del 1 al 17 Pues vamos a empezar Mira, vamos a hacer una cosa Al 19 Gente del chat Una persona aleatoria Que diga un número De hecho, Darka dio un número Sernazo dio otro número Y los hacemos en orden Venga Decid un número cada uno Venga, va Y decidimos Primero el 7 7 y luego el 9 Vale En ese orden, vale Vale, pues Y luego Miquel que dice 14 también Así me gusta Participación, coño Perfecto Pues vamos con el 7 Que es el Se llama Run Farm Y vamos a ver el vídeo Es cuando yo tengo que verlo A ver No tiene sonido No tiene sonido Es, es, es De hecho, ninguno tiene sonido This is so much fun Es tan absurdamente Y con eso Doy por hecho Que ahora Pues farmeas más rápido Como es obvio Vaya puta mierda De hecho Ha empezado con un circuito Que eran dos Dos círculos Ha empezado con uno Y ahora tiene dos Y ahora tiene dos O sea, primero tiene uno Luego tiene una locura Es impresionante Esto lo vamos a ver En varios juegos Que son básicamente De recoger cosas Hacen un montoncito Detrás tuyo Y bueno Y en fin Y seguir Así que Te pongo la pantalla Y me pongo la pantalla Y ahora es cuando tengo que encontrarlo Porque no Ahora Run Farm Tengo mucho miedo Gente Tengo un miedo El escala estricto Es peor aún Quiero enviarte notificaciones ¡No! ¡No quieres Yñigo notificaciones! ¡No! ¿Por qué? Esto parece ser Hombre, pues tiene pinta De que va a haber que aceptar todo Sí Porque si no Esto parece ser De una especie de Plataforma Pidele al app Que no arrastre De una plataforma Que se llama Rolik Que Estos parece que Literalmente hay que mantener Sí, sí Parece que están Especializados en juegos De este Solo tengo Que mantener Para adelante Tienes que parar En los circulitos A ver Estoy corriendo para adelante Estamos consiguiendo pasta Ah, no, no estoy consiguiendo una mierda Porque tengo que dar como 400 vueltas Antes de poder hacer algo Este señor que me pide 120 Ahora Y estos son 30 tomates ¿Y mi dinero? 30 tomates o un anuncio Primero tienes que vender los tomates Ah, upgrade Ah, los estoy vendiendo Si no, si no me están dando Ahora ya Tengo pasta Ahora te da pasta Eh, upgrades Las upgrades no sé cómo se hacen A este señor le acabo de dar 5 pavos Buah, hermano 120 Pero, pero Esto tiene pinta de que va a costar No, no, mantén 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 directamente muchísimo Eh, cagaste Pero cagaste muy fuerte Es horrible esa mierda Sector Gaming Buenas tardes Gracias por pasaros, chicos Son gente del post gaming Los quiero mucho A recoger tomate El juego No es que no tenga sonido Porque le hemos quitado el sonido Es que el juego no tiene sonido De hecho Si con el control de volumen Gaisca Provas a poner sonido No tiene Qué horrible Eh, con el control de volumen Gente Vamos a Ah, no, es verdad Que Gaisca es tonto Acabas de bloquearlo Bien Sí Se nota que esto es en directo Tenemos imagen, ¿no? Sí Vale Y si me quedo aquí como media hora Gente Haciendo Haciendo idas Y como no Como siempre En cualquier juego gratis Eh, o pagáis O pagáis O pagáis Quiero decir Os veis vídeos O os veis vídeos Es que no hay más Eh, vamos a ir a toda la putísima flama Para conseguir la mayor cantidad de tomates Y llegar a la zona de más tomates A ver si podemos Yo que sé Aquí esto Esto donde pone 22 tomates Vamos a intentar llenar esos 22 ¿Vale? Qué culpa tiene el tomate Que estaba tan tranquilo en su mata Eh, qué culpa tengo yo De jugar a esto De hecho Creo que Que Creo no Eh, aquí tenemos los anuncios Desactivados Es decir Eh, aunque el juego quiera Pedir anuncios No puede De hecho si tú le das al Al botón del vídeo No me va a dejar, ¿no? No te va a dejar Vale, pues lo vamos a probar ahora No te preocupes Básicamente tenemos como 4 botones de vídeo Básicamente Esto es porque lo que queríamos Demostrar Es Cómo son los juegos Que son llenos de anuncios Independientemente de todos los anuncios Porque si Está lleno de anuncios Pero los desactiva Si el juego es Rápido y divertido Pues todavía Impresionante, gente Ahora tengo Más zonas de tomates Ah, no, que es mentira No, no Solo tienes un círculo Más grande Es impresionante Me imaginas saltándote dos anuncios Por vuelta que das Eh, pues Más o menos será así, sí Lo bueno Lo que hace todo Cristo Yo estoy manteniendo tantos ameras Os voy contando mi vida Y de mientras vamos farmeando un poquito Eh, juegas Es que lo peor es que claro Hay juegos que tienen modo FK Todavía, ¿sabes? FK Arena y estas mierdas Pero no Siempre te got Absolutamente goti del año Eso es impresionante Tengo que deciros una cosa muy importante Y es, eh Este tipo de juegos Siempre que os descargues un juego de chorro Aunque sea para probarlo Aunque sea porque decís Oye, tiene buena pinta Me da igual No Lo que hacéis Lo que hacéis Y esto no os equivoquéis Lo que tenéis que hacer Es entrar Después de haber desactivado el wifi Sí ¿Por qué? Porque así Los anuncios que te saltarían de normal Que tendrían que estar saltando ahora mismo No saltan Y si intentas verte uno Que, bueno, pues todavía Pues eso Pero Es que este tipo de juegos de mierda Se sustentan En base ¿Por qué me sigue un caballo? ¿Por qué me está? La gente los baja por la portada Sí No, no, no Es literal ¿Por qué me sigue? ¿Por qué? ¿Por qué les? ¿Por qué estoy ganando a un caballo en hacer carreras? De hecho Estoy ganando al caballo en hacer carreras En algunos juegos de estos Si no tienes el internet activado Te lo pide En este Eh ¿Qué pasa si me pilla el caballo? Creo que nada No, no No sé si quiero saberlo ¡Párate, párate! No, voy a pararme después ¡Párate, párate! No, voy a pararme después de haber vendido todos los tomates No quiero perder tomates, Íngigo No quiero perder tomates En el sistema este que utilizamos nosotros O sea, sí tiene El móvil sí tiene conexión a internet Pero no puede Pero no puede cargar anuncios Vale, vale Ya está Esta vuelta Bajo todos los tomates Es que como Como me mate el puto caballo ¿Qué te va a matar? Yo qué sé Es que me arrolla y me quito los tomates El cabullo de mierda de él Ah, puedo darle upgrade Level 1 Estoy Gente, me va a matar el caballo ¿Cómo que? ¡Ah! ¡Que lo puedo instar! ¡Eh! ¡Eh! Pero viendo un vídeo Primero, pero viendo un vídeo Segundo, por si no os estáis dando cuenta ¡Voy más rápido yo que él! Igual Tú encima vais más rápido Lo puedo upgradear Porque tengo 30 de dineros Pero solo tengo 30 de dineros Y este señor me está exigiendo 115 ¿Qué me dará el señor? Si consigo darle sus 115 de dinero Teniendo en cuenta el sufrimiento que va a ser Darle sus 115 de dinero al señor Es horrible esto Es súper lento Usted se llamaba Ramfarm Se llamaba Ramfarm Correcto Es horrible esta mierda O sea, es injugable Es muy injugable Es muy injugable Bueno, al menos ahora los puedo vender más rápido Venga, gente Vender sus Trasme dineros Buah Es horrible, gente Que no Que no Que no quiero Que no quiero Puto pony de mierda Que no Es que además parece un jabalí Más que sea Da lo que promete Pues sí, la verdad Sí, sí, sí O sea Da lo que promete Que es una mierda Un juego de mierda Lo peor Es que ahora os vais a la Play Store No entiendo para qué sirve el caballo Yo tampoco Porque tampoco lo podemos saber Porque habría que dar un anuncio Y me niego Aparte que no puedo Me niego Es gracioso Te preguntarás ¿Por qué, Gaiska? Muy sencillo Porque Este tipo de juegos Ahora mismo están copando Pero lo que se dice copando Los Las Las Los puntos de Las posiciones más altas De la Play Store Y de la App Store O sea Ambos casos Y literalmente son juegos de mierda Y como la gente se los descarga por fachada Pues Consiguen Consiguen descargas Pero siguen siendo juegos de mierda Se los descargan Los instalan Los usan Tres minutos Y los quitan Sí, pero como tienen muchos millones de descargas Pueden decir que tienen muchos millones de descargas Y les dan Les dan el puesto alto Pero supongo que entre más dures Más necesitan los anuncios Primero eso Y segundo Que como quieras avanzar un mínimo Como quieras progresar un jodido mínimo Ya puedes tragarte como 4 horas de anuncios Es que si no, no hay manera Es horrible Es el problema muchas veces Del modelo freemium En videojuegos móviles La verdad Pero bueno Visto lo que pasa Que es toda esta mierda Y visto que este puto pony de mierda Va más lento que yo Me están dando dinero Si me gustaría comprar la granja Hasta que estéis viendo aquí a la derecha El cuadradito Pero creo que nos vamos a rendir antes de eso Así que Cuando tú quieras Gracias por haberlo probado Pero no thank you ¿Lo puedo eliminar desde aquí directamente? Eh... No, no, no No porque... Bueno, sí Quítalo, quítalo A tomar por culo Matar y leer y leer Ya está Not worth it Not worth it, gente Uno menos Not worth it Ve quitándolos Eh... Vamos... Vamos con otro Tío, que estaba cachando Literalmente era yo Manteniendo el dedo en la pantalla Lords Mobile Tenemos muchas mierdas Dame un segundito Porque tengo que añadir el video Va a añadir el video Han dicho el 9 El 9 no lo tenemos El 9 sería... Joder Íñigo, que feo El... Ah... Oh, pero este simplemente con que lo abras Ábrelo ¿Cuál? Es el... Te digo cuál es Que lo estoy viendo El... Short Puzz No hace falta nada más Short... Ya sé cuál es Ya sé cuál es Este lo hemos visto todos, gente O sea, lo hemos visto todos Hombre, hombre, claro Lo hemos visto todos Pero este fuera coña dentro del cabello Que sea, es de puzzles o algo Yo creo que puede... ¡Que no! Básicamente en el anuncio Lo que hacen es Verter vasos dentro de vasos Sí Que no Que no quiero que me rastrees A ver Todo el rato Le das y le das en... Este lo hemos visto todos, gente Esto lo hemos visto todos En todas partes Es muy mítico Siguiente, venga, va Solo se puede verter Cuando el color en tope Ser mis puntos A este le hago así Y a este le hago así ¿Por qué ser un unicornio? ¿Por qué salen dos... ¿Por qué se tapan con tapones de unicornio? Vamos, simulador de cubata Literalmente simulador de cubata Vale, gente Es un poco absurdo Pero sí A ver Estos dentro de gabe Son fáciles Lo cual... Lo cual está bien Pero no Al revés Este aquí Y luego este aquí Y luego este aquí Y luego este aquí No tengo paciencia Que no, coño Va al otro lado Que va a tardar menos Ahí, ya está En fin Cubata simulador ¿Por qué me pone carita de Ogo? O sea, ¿no? ¿No? ¿Que no? Ah, soy el... Soy el... 943 Impresionante, gente Simplemente impresionante Vale, vamos a ver Ahora es cuando empezaré a manquear muy fuerte Y será muy gracioso ¿Cómo puedes manquear en este juego? Yo qué sé, Íñigo Manqueando El naranja Este lo voy a poner ahí Y entonces Este lo voy a echar aquí, creo Y así Sí, eso es Sí, ahí has hecho un movimiento de más Este lo he hecho aquí Creo Entonces, ¿hay movimientos? No lo sé Tiene pinta de que no No tengo ni idea Tiene pintazo de que no, gente Tiene mucha pinta de que no Coño, al otro lado Los quiero ahí Porque los quiero más organizados Este aquí Y ahora este aquí Es que encima tarda un poquito en responder el capítulo Encima se sobrecalienta el móvil Está optimizado como el culo esto O sea Te está gustando en nuestro juego Literalmente te lo pregunta dos segundos después Sí, literalmente sí Y te lo preguntará 400 veces más O sea, no te preocupes en absoluto Más cuestiones Esto lo vamos a echar aquí Y ahora Y ahora Y me cago en la puta ¿La he cagado un poco? No, no la he cagado Creo Creo que no No, no la he cagado No, porque ahora este lo he hecho aquí Y ahora este lo he hecho aquí Y ahora este lo he hecho aquí Y por los tonos parece que este no es este tono Pero spoiler, sí que lo es Y ahora este lo he hecho aquí 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 arriba Y ahora este lo he hecho Ya Y ahora este lo he hecho aquí Y ahora este lo he hecho aquí Y este lo he hecho aquí Buenas tardes gamers Hermosa Ha venido Borja Let's fucking go Está Borja Está Borja con nosotros Ya está Hemos ganado la vida Hemos ganado Hemos ganado en la vida Hemos ganado en la vida Hemos ganado en la vida Vamos a echar esto aquí Y ahora esto aquí Y ahora esto aquí Buah El otro rosa está súper abajo No me gusta nada Esto lo vamos a echar aquí Y ahora esto lo vamos a echar aquí Y ahora Y ahora no sé qué más hacer Ahora esto lo voy a echar aquí Y 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 ahora este aquí Y ahora este aquí Y ahora este aquí Y ahora este aquí Oye, no se te está dando nada mal Tengo como 4000 de IQ aproximadamente Ah, que no he terminado Ah, este aquí, ya está Ya está, ya está, como 4.000 de IQ, gente Toma, toma, estoy subiendo posiciones He subido como una posición Te faltó un poco Este aquí, y ahora este aquí Y ahora este aquí Y ahora este aquí Y ahora Interesante, y ahora este aquí Y ahora este aquí Y ahora este aquí Y luego este aquí Y este aquí Y ahora este aquí, este aquí Este aquí y este también 8.000 de IQ Ya está, directamente 8.000.000 de IQ 8.000.000 Se sube posiciones súper lentas Este me gusta, experto de cubatas Contexto, ahora este lo voy a echar aquí Literalmente es el mejor contexto Que no voy a añadir un tubo Que no, odio esto Odio cuando no te dejan hacer otra cosa Es horrible O sea, es tipo, o lo haces o lo haces No me gusta, no quiero No quiero, tengo suficiente IQ Para no tener que hacer eso O sea, no, no, no ¿Por qué? Qué asco En fin, este aquí Es el mejor contexto posible O sea, he de decirlo He de decirlo Que es sin duda El mejor contexto posible Esto lo vamos a vaciar Y así me queda huequito suficiente Para seguir haciendo Epi al otro lado Milagros de la vida El juego de cómo hacer cócteles Pues aproximadamente Sí O sea, quiero decir Además es bastante Como ha dicho Como ha dicho El caballero José Andrés Es bastante contexto De este lo voy a echar aquí Y este lo voy a echar aquí Suficiente contexto de juego O sea, no necesitas más ¿Para qué quieres más? Estoy subiendo posición super lento Pero este juego me gusta O sea, me cago en la puta Este renta Te gusta Gente, después de que Sí, sin anuncios Sin anuncios Es decir, desbloqueando el Desbloqueando no Quitando el wifi Pero sí, me gusta este juego O sea, quiero decir Está guapo Está guapo esta mierda Y me acabo de quedar sin espacio Eso es muy turbio Eso es absolutamente turbio ¿Qué coño hago? ¿Puedo echar para atrás? Sí, ¿no? Sí, tienes Hasta atrás del todo Vale, vamos a Vamos a intentarlo de otra manera Vamos a intentarlo desde otro planteamiento Desde otro punto de vista, gente Desde otro punto de vista Otro punto de vista, gente ¿Cómo hago yo esto? Si yo he hecho este aquí Y ahora este lo he hecho aquí Está bien Pero ahora ¿qué coño hago con el verde? Esto empieza a ser complicado, gente Empieza a ser Empieza a ser re turbio esto Porque claro Solo lo puedes echar encima De los que ya De los que ya tienen ese color Quiero decir No es tan sencillo, gente No es tan sencillo Bueno, ya vale Sí, ya está Ya es tan sencillo Ahora este aquí Ahora este aquí Y ahora es cuestión De echar este aquí He hecho este aquí Este aquí Este aquí Aquí Y ahora el último que me queda Aquí Ya está, vale, gente Se puede, se puede Se puede, gente Se puede Es más viable De lo que parece ¿Vale? Vayan queridos espectadores Diciéndonos números Porque Sí, vayan diciéndonos números Porque nos van a hacer falta De ustedes los siguientes Sí, correcto Sobre todo los que acaban de entrar Sector Gaming Arbosa Ahí está, gente Gente, gente Gente Ir diciendo los números Estoy pensando ¿Qué coño hago con este? Porque no sé qué hacer con este Si Es que ha echado el primero El amarillo ahí El morado Pues vale Pues puedo echar esto aquí Que no quiero usar otra pista Que tengo IQ suficiente Que no Los números son de luna 19 ¿Sabes? Sí Sí, sí, sí Son de luna 19 Ahora me faltan colores Mira No me deja Estoy jodido Vale, pues se supone Que lo primero que hay que hacer Es esto Ya está Está ahí todo bien La cuestión es ¿Ahora qué hago yo con esto? Interesante pregunta ¿Qué puedo vaciar para que me queden los colores De una manera bastante bien hechos? Vale Puedo hacer esto Porque ahora sí puedo hacer esto Y ahora puedo hacer esto Entonces ahora puedo hacer esto Ahí está Ahí está, gente Se empieza a poder Se empieza a poder Gente Se empieza a poder Se empieza a poder Creo 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 Puedo echar este aquí Y ahora sí puedo vaciar este aquí Y ahora este lo puedo vaciar aquí Y ahora este lo puedo vaciar aquí Y tenemos otro bote libre Vale, Gaisca Piénsatelo bien Morao Porfa No sé si morao o naranja Morao, morao, morao Creo que hay que echar Morao, morao, morao Morao No, porque si he hecho naranja Ahora puedo echar este morao aquí Y ahora puedo vaciar este aquí Y ahora puedo vaciar este aquí Y ahora literalmente me quedan todos los botes libres Entonces los he hecho todos y para afuera O sea, ahí está Es un juegazo Es un absoluto juegazo O sea, quiero decir Es muy juegazo Muy juegazo Es el mejor juegazo Bueno, subimos posiciones Vale Ya vas por el nivel 11 Y no llevas ni 10 minutos Sí Básicamente Porque tengo mucho IQ, Íñigo ¿No te has dado cuenta? Sí, sí Tengo demasiado IQ Es demasiado IQ Para la humanidad O sea Tú mira esto, Íñigo Mucho IQ Mucho IQ Entonces este aquí Este nivel Este nivel es demasiado fácil Ahora la cagaré Épicamente Además Pues no Tiene mucha pinta De que lo vaya a hacer La verdad Más rápido Más rápido Quiero subir más niveles Ya está Ya está Gente, es impresionante Me encanta este juego Es la hostia ¿Qué más? Te dan 200 monedazas Por ver un vídeo Claro Porque así es este juego Íñigo O sea Quiero decir Seguimos haciendo todo esto Gente Seguimos con todo esto Vale Ahora qué coño hacemos Sí Puedo hacer así Creo Porque así ahora puedo Llenar uno Y entonces me queda otro vacío No es vacío del todo Uf Eso va a ser un problema Eso va a ser un problema Muy gordo No puedo hacer nada Ahora mismo Creo Estoy bloqueado Estoy Estoy bloqueado Sí, sí puedes ¿Qué puedo hacer? Puedes El de abajo a la izquierda Ah, vale Ahí está Ahí está No, no, no No, no puedo No, no El de abajo a la izquierda Ahora este aquí Este Al revés Este aquí Eso es Que no me clica bien Ahora hago así Y ahora el verde Ahí está Ya está Ya está Gente Ya está Se puede Dame 200 monedas Que ha sido una pista No No, no lo voy a No Íñigo, que te den No Este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Y este aquí Oye, por cierto Yo quería Destacar el hashtag Que tenemos en el título Es impresionante Lo que apestó Del Apef Store Es impresionante Cortesía de producción Cortesía de producción Eso es muy cierto Ha sido aquí El inventor del hashtag Creo que vamos a Creo que vamos a hacer así Sí, vamos a ir vaciando Te van a sacar un meme De y este aquí Y este aquí Pues estáis tardando mucho En sacarme ese meme O sea, quiero decir Si tanta ilusión Os hace el meme Estáis tardando muchísimo tiempo En sacarlo Quiero decir Y este aquí Esto lo voy a poner aquí Y este aquí Oye, que tenemos otros 15 juegos Para jugar, por favor Que me gusta este juego Coño Me gusta Está divertido A ver, ¿qué más puedo hacer? Sí, el marrón Este aquí El marrón Este aquí El marrón lo puedes cerrar ya El marrón lo cierro Venga, gente Tenemos un hueco Ahora lo he hecho Este aquí Y este aquí Y el amarillo Y este aquí Este aquí Venga, ya Ya está El último nivel Este, gente Por favor Que alguien saque un clip De esto Está muy divertido Esta mierda O sea Yo pensaba que este juego Iba a ser súper mierda Y en verdad Está divertido No, es verdad Que esto no puedo hacerlo Este aquí Y este aquí Y este aquí Y ahora este aquí Ya está Ya está, gente Ya está Ya está Suficiente Suficiente Este juego Pero este juego Pero este juego Es bueno Entonces nos lo guardamos ¿Vale? No, no, no Borra No, no, no Vamos a ir No me dejes Vamos a ir diferenciando Entre qué está bien Y qué está mal Y este está bien Pues créame una carpeta Hombre ¿Cómo? Pulsando en el hueco Que tienes En el hueco Que tienes Pulsas y mantienes ¿Dónde? En el... Vale, dale al más Arriba a la derecha A ver si te deja hacer Una carpeta No Solo widgets Quita eso Quita eso No, pues nada Deja el sorpuz ahí Y ya está Vale Luego cuando tengamos otro Lo ponemos Vale Pues el 14 Si tiene vídeo Vamos a ver el anuncio Que es esta maravilla Qué putísimo miedo me da El que... ¡No! ¡No! El de tu cerebro Tiene X edad No, tío No Y es que encima le ponen 69 No, 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 no No, todo mal Todo mal Todo mal Todo mal Está traumatizado No, no, no Todo mal ¡Gilipollas! ¡No! Es que es tonto Es que es tonto Es que es tontísimo Es tontísimo Es que lo estáis viendo No me lo estoy inventando Es tonto Es muy tonto Es muy tonto Level up cars Es que es tonto, tío Es muy tonto ¡Dios! ¡Qué puto asco! Adelante Level up cars Level up cars ¡Ay, por Dios! ¡Qué gilipollas! Es que lo odio, tío Odio a esta gente La odio muy fuerte También de Rolik Que será una distribuidora ¡Que no quiero! Íñigo, automáticamente pueden Ahora mismo como vender tu alma Más o menos No Aparte de que los voy a desinstalar todos Vale, gente Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo haces? ¿Moviendo el dedo? Sí, moviendo el dedo de un lado para otro Vas pegándole Tienes que pegarle a los coches Para que vaya subiendo de nivel Esas cositas No, a ese no le pegues A ese no le puedo pegar No me he dado cuenta del nivel que llevaba Vale Estoy level 10 ¿Ves? Your brain is Sixteen and years Pero es que además Aquí no lo pone Y luego tienes La mítica mierda del final Vale Por uno Supongo Que no thanks Encima es enano Free con ads Todo Obviamente Vale, gente Vamos a Las rayas estas No sé qué hacen Probablemente Quitarte nivel Vamos a Vamos a comernos a este pago Es un juego de sumar De los clásicos juegos de sumar A este no me lo puedo comer A este tampoco Se me acaba de buggear muchísimo Eh, sí Sí, sí Sí que puedo Sí, sí que puedo No, no No Mucho coche Creo que soldándoles ya me vale Toma, toma Level 54 Toma, toma Toma, toma Venga, venga, venga Qué diristeito Qué diristeito Tacata, tacata, tacata Pero qué mierda de circuitos Ya, son una puta Lleva mierda Íñigo, bienvenido a la vida De los juegos No, es como un badén Pero no sé qué hace exactamente O sea, creo que no hace nada Y no me hace falta Chocarle dos veces a los coches Con chocarle una me vale Tipo hago así Y hasta automáticamente Me lo como Yo pensaba Yo pensaba que tenía que chocarle dos veces Pero no Y se me suma Si es una mierda No me puedo comer a ninguno de estos Eh, oye 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 Yo no he hecho eso Puto hitbox de mierda A los badénes me bajan un nivel Qué feo Qué hijo de puta En que está el hitbox mal hecho Y, 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 y Toma, toma, toma Este me lo como Es que no puedo O sea, es que no No hay manera No puedo escapar a ello No puedo escapar Sí, soy level 25 Sí, sí que lo soy Toma, toma Gente ¿Queréis dinero? ¿Queréis dinero? Pues yo tengo No os preocupéis Yo tengo dinero A este me lo puedo comer, ¿verdad? Sí, claro que me lo puedo comer Hago así Y, 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 y No, quería esquivar Gente Es que me bajan un nivel Por, por badén En fin Bueno, es, además Por dos en más Toma, toma Del level 1 al 4 No, que te jodan Eh, ¿puedo subirle el dinero? Sí Start level Más cash income Pues vamos a darle start level Level 3 Vamos a darle un poquito De cash income Y ahora automáticamente es pagar Así que no me da la gana Gente, es un juego de mierda Por si no os habéis dado cuenta Ya, quiero decir O sea, si os habéis dado cuenta Enhorabuena Si no, pues vengo aquí yo A deciroslo No os preocupéis Tito, hagáis que aprueba Los juegos por vosotros Eh, para deciros Si es una mierda o no Y que os lo descarguéis o no Eh, me encanta además El ultra El ultra El ultra drifteíto Que hace Que es absurdamente malo Es que, es que no me da tiempo O sea, me pone literal De coches level 147 Que es que además No puedo Usar Coches vintage ¿Qué clase de coches vintage? Yo que sé Coches de mierda Íñigo, tienen que conseguirte Sacarte los dineros De alguna manera Te gusta conducir Te gusta conducir Eh, tú Literalmente Tú si te gusta conducir Literalmente Te gusta conducir No juegues a esto No, gracias Monkey Road Ah no, Money Road Yo diciendo Monkey Road Que guay, ¿no? We're in the money We're in the money Chimino Chimino Que se han dado Eh, te gusta Venga, tiembla Forza Horizon Literalmente tiembla Forza Horizon O sea, no sé por qué No está temblando ya En el cuadradito de ojo Aparecerían anuncios también Eh, vamos a tragarnos Otro y otro Y otro de estos Venga, ya está Dale pa'lante, gente Venga, nivel 7 Me está doliendo mucho el pecho Esto es Es súper triste Es muy triste Pero es que es adictivo Y está chupando Mira, mira ¿Puedo esquivar estos? ¿O me vas a poner Otro hitbox de mierda? ¿Puedo? Eh, eh, eh Eh, eh Es difícil, eh Esquilisio, gente Esquilisio Vuestra madre Yo no Eh, para la gente Que me diga esquilisio Que venga a jugar a esto Y haga esas esquivadas Con hitbox mal hecho encima O sea, quiero decir Cuando lo hagáis Habláis conmigo Eh, esquilisio Es el anglicismo De manco, ¿verdad? Sí Esquilisio es Por si no sabéis Inglés La traducción literal Es problema de habilidad Esquilisio Ahí está Bueno, gente Nos tragamos coches Nos tragamos más coches La forma educada De decir puto manco Sí, sí Yo qué sé Son cosas del slang De jóvenes, gente Jóvenes Que tú no eres Si sois un poquito Jóvenes Un poquito jóvenes Lo entendré Esos niveles de esquives Sacados del tojo Literalmente sí Literalmente sí Darka No, es al revés Como yo ya he jugado A mazo mierdas estas Cuando jugué al tojo Yo ya sabía esquivar En verdad Iba a decir Se acaba de bloquear Porque pensaba que Tenía que saltar un anuncio Que no ha saltado Se está sobrecalentando El móvil impresionante Bueno, pues nada Y claro, claro, gente Claro, claro, claro Estoy con algo Que se está buggeando muchísimo Que además tiene esto Hecho súper mal Contra un puto Formula 1 O sea, ¿por qué? Porque sí Porque pueden Y porque quieren ¿Qué coño es eso? Un barril ¿Por qué sale un barril? Tu Formula 1 Te la puedes pegar Epi, epi Bloqueo de pantalla Si me lo como Y si me lo como Y si me lo como Y si me lo como Sí, porque tiene más nivel que tú ¡Toma! 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 ¡Ojo ahora nivel fantasmagorio! Madre mía Remaining races Vale, gente Vamos a seguir Vamos a seguir Más ¿Pero qué me estás contando? Mucha skill, gente Mucha skill Demasiada Demasiada skill, gente Es que ¿a qué me estás contando? ¿Cómo sigues con esta mierda? Voy a pegarle a esto Porque mejor eso Que no gastar 20 niveles ¡Oye! 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 ¿Ya no? Le pego Le pego No, 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 no Hijo de puta No hay manera de esquivar eso Gente, gente Por cuatro, ¿eh? Por cuatro Esto es toque Este gacho Este corre Este carro Este toque drift Este toque drift Es el de en medio Literalmente Que no quiero darle un spin de mierda Que no Que no Que no Que no Voy a comer a este señor Y ahora vengo por aquí Literalmente esto es el racing simulator De la vida real, ¿eh, gente? Literalmente ¿A que sí, Ñigo? Esto es una mierda Esto es como El Countmaster Que también lo tenemos en En lista Pero Pero peor Porque encima tiene Pseudo 3D asqueroso ¡No! ¡Capullo de mierda! ¡Hitbox mal hecha! ¡Coño la madre! Vale, pues me lo como a este Vale No me ha dado tiempo a comérmelo, creo No No, qué capullos Encima Encima tarda You win Claro que gano Porque yo nunca pierdo Yo no pierdo No se pierdo Simplemente Se descansa de ganar Pero no se pierda Se descansa de ganar Ojo el concepto, ¿eh? No se pierde Se descansa de ganar Además te ponen y ver Es que literalmente No puedes pasarte Es que es absurdo Te ponen ahí al lado En plan Con level 20 ¿Cómo voy a llegar a level 20 ahí? Es imposible Level 199 ¿Por qué? Porque sí Level 182 Bueno, gente Skill, skill, gente Skill, mucha skill Suficiente sufrimiento Sí No renta No renta este juego Venga No renta, gente No es tan adictivo como el otro O sea, es adictivo Pero no es tan adictivo como el otro Venga Vale, al suelo Más cosas Pues vamos a ir con el anuncio del número uno ¿Qué es? Que es el que aparece ahí de Lambert Inc Que se llama algo así como Lambert no sé qué Tycoon No Lambert I'm a Tycoon Empire Es que es tonto Es gilipollas Gilipollas Y luego ahora lo hará mal otra vez Me cago en la puta Que no, que eso no va ahí Que no Es que encima está mal hecho de verdad O sea, quiero decir Que lo he hecho dos veces mal a propósito Bueno O sea, tienes tres combinaciones Y ha hecho las dos que están mal Esto es el anuncio A ver de qué va el juego Porque he visto otros tres o cuatro de este Y no quiero saberlo No quiero morir, gente No quiero morir Encima tiene pantalla de carga de mierda ¿Pantalla de carga? Que la hago yo en Photoshop En dos minutos Por cierto, ¿cuánto llevamos de batería? Pues llevamos un 63, Ñigo Un 63 Debería sobrevivir, ¿no? Sí, debería Hola, yo soy Lisa, la secretaria de tu tío ¿Producción? Productiva no sabía que tiene secretaria de producción Mira, mira lo que ponía Se ha cansado de perseguir su sueño Y crear un imperio madero Se ha cansado Estar toda la mano y ha decidido entregarte la factoría Jefe de la factoría ¿Pero cómo que jefe? ¿Yo en qué momento he firmado eso? Contrata tres en años para... Si soy yo el jefe, decido yo lo que hacer Tú no me mandas Tú eres mi secretaria ¿Qué cojones? Claro que sí Porque el dinero nace de los árboles Literalmente cada vez que mi madre me diga Que el dinero no sale de los árboles Le voy a decir que... Se le va a enseñar este juego Que entro aquí a este juego Y automáticamente tengo 150 pavos Lambert Tycoon Sin trabajadores no hay troncos Es que además será un idol Será un idol Que es básicamente... Espera Y espera Y ya está Y no puedes hacer nada Solo puedes... Comprar un camión para cargar los troncos Ah, guay Tengo gente trabajando Sin que pueda hacer nada Hola, señor Mira, ya está bajo la pava Con el anuncio de... Sí ¿Tú qué coño me cuentas, señor? Sí ¿Es este juego Lo que ponía en el anuncio? No ¿Era previsible? Sí Es que mirad esta mierda O sea ¿Sabes cómo funcionan los idles, verdad? Pues esperar No, no, no Es mejor aún Los idles funcionan de la siguiente manera ¿Veis que la pantalla está encendida, no? Los idles son así Siempre lo han sido y siempre lo han sido Troncoba Troncoba, pero es que me da igual Porque funciona exactamente igual Este es el problema de este tipo de juegos Que traspenden como si fuesen juegos de selección Y son putos idles de mierda No quiero jugar un idle No quiero Toca para mejorar la descortezadora ¿Qué es esto? ¿Por qué iba a querer mejorarla? ¿Por qué le he mejorado cinco veces? ¡No voy a comprar nada! Íñigo, esto es una mierda de base Vale, pues dime otro número y preparo el anuncio Es que le van a dar mucho por culo O sea, quiero decir, ¿no? Este tipo de juegos no me gustan Si el otro era una mierda el de andar automático, pues más Gente, otro número No, no, dime tú El 12 El 12 ¡Ah! ¡Lords Mobile! ¡Vamos! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué spoiler has hecho! Pero que no Que no Que no se puede Ya está Sernaso, es tu juego Has eliminado este, ¿no? Perfecto Por lo tanto tenemos uno que renta Tres que no Buen ratio, gente Vamos con otro Lords Mobile creo que lo he visto anunciado en como... Lo mismo Otro a mierda de decisión Y será un puto idle 50 tipos de cosas, ¿no? Sí Igual que el resto de gente O sea, quiero decir Yo le he visto con míticos Yo le he visto con míticas voces de mierda en YouTube Cada anuncio de estos es distinto Pero el juego hace exactamente lo mismo porque es el mismo Sí, porque es el mismo Lords Mobile Venga, vamos Gente, me está dando dolor de pecho No, Ingo Te equivocaste Ah, no Sí, sí que te equivocaste Me equivoqué Pues dame un segundo Es horizontal Dame un segundo Eh, ¿por qué? Porque hasta el anuncio miente ¡Correcto! Bienvenidos a la vida Vamos a aquí Darme un segundo Que vamos a ver si está esto preparado Me estás dando de alta en... No te estoy dando de alta Me lo ha pedido ¿Me estás dando de alta en Game Center? Sí No No sé cómo se echa para atrás Dale a la X O sea, pequeñita ¿Y ahora qué? Eh... ¿Tienes que darte alta en Game Center? Sí, te obligo Eh... Perdóname Te voy a poner... Te voy a poner en pantalla Te voy a poner en pantalla Te voy a poner aquí En la esquina Eh... ¿Qué cojones es esto? Bueno, pues el alias va a ser... Eh... App Store Ahí Ya está Bien Eh... Me van a banear Del Game Center Que lo hagan Como si lo usases Eh... Solo yo Vale 6 megas adicionales Para mejorar la experiencia No te rayes Que luego te borra No te rayes ¿De quién estás hablando? Versión 2.84.4 2.84.22 Y sigue siendo una mierda Bienvenidos, gente Eh... No seáis desarrolladores De juegos como estos, ¿vale? Primero porque Está optimizado como el culo Y lo estáis viendo ahora mismo Segundo porque ponen tetas Aquí en la pantalla de carga Para que lo juegues Pues yo no lo iba a jugar Eh... A ver, y digo Tú no Pero los heterobásicos Sí Bueno Eso cada uno A lo que pretende Creo que me puedo dormir Antes de que esto funcione Ay... Impresionante esto Estamos al nivel De cuando en el E3 Nos tiramos al suelo A este nivel Es un poco... ¡Hostia! Ah, sí Me acuerdo Sí, 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 sí Es un meme buenísimo Es un meme buenísimo Albion Online Es un MMORPG No lineal En el que escribes Tu propia historia Sin invitarte a seguir En un camino prefijado Explora un amplio mundo abierto Con cinco biomas únicos Todo cuanto hagas Todo cuanto hagas Tendrá su repercusión en el mundo Es que me da igual ya la cinemática Eh... Con la cromia orientada Al jugador de Albion Es brutal, es brutal Es brutal Pero de qué va realmente este juego Es brutal No lo sé Se ha perdido el linaje del emperador No lo sé Pero esto va como a 45 FPS Lo cual está muy bien El de Albion Online está muy bien El meme Te lo agradezco, Darka Te lo agradezco En la patata En la patata En la patata Te lo agradezco No le borres el mensaje No es spam No, no, no Bueno, gente Mirad esta mierda ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una mierda Explícamelo, por favor Nos necesitan a la carga Bro Literalmente Mis, mis, mis chozas Están rotas Y ni siquiera sé por qué De mis chozas rotas Ha salido gente De mis chozas rotas Que cinemática Más pulida Es impresionante Gente Tienen frases Como las del LOL Me encanta Tengo unas habilidades Aquí abajo Que quiero tirar Tipo ya Y no me dejan Déjame Déjame tirarles Pero ¿Quién está Ahora tienes que Ahora tienes que poner Ah, claro Porque yo voy con cuatro hombres Y ellos tienen un puto dragón Y la gente vuela Porque son muñecos de Lego A ver ¿Qué coño? ¿Por qué me acaban de cambiar De escenario De pelea dos veces? ¿Qué está pasando? No digas ¿Qué marcas has dicho? ¿Qué está pasando? Ah Tiene la habilidad De Clash Royale Gente No digas marcas ¿Qué marcas? Clash Royale De hecho Tiene el iconito De Clash Royale O sea Es un plagio Del iconito De Clash Royale Y son Es de LOL O sea Quiero decir Es de LOL Gracias por salvarnos Mi señor Soy Bellena O Belena Pues te voy a llamar Ballena Porque se parece mucho El nombre Y la verdad Vamos a ir cogiendo Un refresco Porque Pone oráculo Pone oráculo Pero no es oráculo Es ballena Esto no lo aguanta nadie Es horrible Es que aquí eres algo de bebé Whisky Y a Nuro Es horrible gente Es horrible Es muy horrible Es muy horrible esto tío Es que no puedo hacer nada Dale aquí Dale aquí Dale aquí Ahora dale aquí Y ahora dale aquí Ay por Dios Pero quien es este Pero el oráculo Pero no era Bellena Es ballena Es ballena Por eso El lado del destino Es el territorio Muy bien El lado del destino Es el territorio De mi amigo Hasta aquí Lo habíamos entendido Un saludo Para el El vecino De Darka Que me estaba diciendo Que me callase En directo Si me estás escuchando Querido vecino Vete a la mierda Un placer Muchas gracias por escucharnos A ver Como que el vecino De Darka No se me acaba de mandar De Darka un mensaje Diciéndome que El hijo del vecino Algo así Que estaba Mandándome a la mierda Mientras estaba yo en directo Porque aparentemente No tiene puesto un altavoz Y pues supongo que lo haremos Ahora Ahora Oh que grande Así que Se han invocado su grupo ¿Se puede invocar más o menos ¿Puedo poner cuatro? ¿Será que sí? No, no puedo Pues que capullo Tengo maná abajo ¿Por qué tengo maná gente? Cuando el bando llegue a cero de defensa Perderá Pues creo que lo cuadruplico en defensa Al enemigo Que no Que te llamas ballena ¿Puedo echar más? ¿Puedo echar más? Gente, gente Vamos a espamear Vamos a espamear Darka ¿Nos tienes en altavoz Para toda tu comunidad? Sí Correcto Escuchen Esca Digital Gracias Eh puedo Eh que guapo Mira Puedo ¿Por qué? ¿Por qué el exilio suficiente? No, yo he hecho Yo he hecho todo lo que me sale También te digo que O sea, digital en Canarias No va a tener mucho ¿De dónde saco más? ¿De dónde saco más? Darka es el de Canarias Sí, Darka es el de Canarias Escucha con bien Rob Ahí has resonado en toda la comunidad Así me gusta Así me gusta Así me gusta ¡Vamos! 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 Ya está Victoria Pues como para no Quiero decirle Spame a un huevo Ahora tengo que darle a correr ¿No? Tengo que correr, gente Eh Os tengo con los dos Whoppers Otra vez a desafiar Pues sale Vamos a desafiar otra vez, gente Es que no No entiendo ni lo que estoy haciendo Siquiera O sea Te lo digo muy en serio Vamos a estar a lo más roto Que tengo ahora mismo Que no Que me la sudas, señora ballena Que no Torre ¿Por qué una torre? No quiero Deja ¡Ah! Déjame ¡Ah! ¡Cállate! Déjame hacer cosas Vamos a echar mierdas Vamos a echar más mierdas Estamos a más mierdas, gente Voy a cargar ¿Por qué no puedo tirar otro de los caballeros estos de mierda? ¿Puedo tirar otra torre? Torre de flechas Pues ha sido una idea de mierda, la verdad Tira esa torre ahí Y ahora le tiramos otros de estos Y ahora ¿Puedo cargar otro caballero de la oscuridad absoluta y máxima? No, porque no tiene suficiente Y como estáis viendo Arriba Arriba que está cortado Así que mejor Hay jugadores del chat De este juego Porque este juego aparentemente tiene chat Están arriba hablando mierdas ¿Por qué tiene chat? Porque son así Es que literalmente el H es horrible Porque además estoy jugando una pantalla Que es como la mitad de la mía Y entonces se ve todo enano Es horrible Bola de fuego Que me parece muy bien Que la bola de fuego es del Clash Royale Señor Que a mí no me engañas Que no Ballena Que me da igual Que no Ah, déjame en paz Vamos a Ah, vale Yo no estoy dando a botones O sea, literalmente Llevamos como 10 minutos de juego Y el capullo de él No me está dejando Hacer lo que yo quiero Sino que simplemente me está mandando a hacer cosas Yo creo que Este juego sí debería tener música ¿Por qué no tiene música? No le voy Iba a darle otra vez al botón de cierre Así que no lo voy a hacer Le voy a botar el volumen a ver Eh, aquí No tiene No tiene música Es raro Es que la música en verdad es un apartado Que cuesta mucho De masterizar Y la gente no se No se va ¿Puedo tirar una bola aquí? La gente no se da cuenta La gente no No se va a esforzar en hacer música Si literalmente están haciendo juegos de mierda Con anuncios falsos ¿Por qué se iban a esforzar en hacer música para el juego? Ah, y ahora no puedo jugar ¿Por qué? Mira Mira ¿Qué? No puedo jugar ¿Qué? No puedo jugar, gente No puedo jugar Ya está Ya está Tremendo juego No se puede jugar Literalmente injugable Pues Puesta del servidor O sea que te quiere cascar un anuncio aquí Sí, correcto Ah, ya está Ya funciona Pues para cuando ha funcionado ya he ganado Vaya una mierda O sea Oye, ¿cómo está tan pulido? Está tan pulido como el ciberbug Está tan pulido como el ciberbug De salida, además De salida Fíjate que es mucho decir Cartas nuevas Que me parece muy bien Es que me la suda muy fuerte No me deja hacer nada, tío Vale, abrimos un cofre Y me dan torres de mierda Cosas de mierda Toca aquí para cerrar Pone Es una X Es una X ¿Cómo iba yo a saber Que una X podía llegar a cerrar cosas? Buah, y me lo hice cuatro veces Hostia puta Es que no puedo No puedo hacer nada, gente No me deja hacer nada Es que literalmente me está Me está mandando a hacer cosas Míralo Que no Que yo quiero mejorar mis mierdas Déjame en paz O sea Que no Voy a mejorar mi bola de fuego Para arrasar hortos Eh, ¿qué más puedo mejorar, gente? Es que no sé ni lo que puedo mejorar Porque no sé ni qué tengo Puesto en En Todas las cartas Ya Y yo como sé mi ejército ¿Dónde está? Desafiar Ah, aquí elijo cuál es mi ejército Qué guay Eh, pues 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 sí Pues vale Tira para adelante Venga Eh, una partidita más Y nos vamos, gente Yo estaba preguntando yo A ver hasta cuándo Vaya puta mierda de juego Sí, ya Estás tú Estás tú Estás tú Estás tú Vete a la mierda A tomar por culo Venga Otros Otros bichos de estos Nos cargamos eso Esperamos un poquito más para adelante Tengo 14 de maná Tiramos otros de estos Eh ¡Pues fuego! 3, 2, 1, fuera! A tomar por culo Otro Conseguimos más terreno Tiro esto para aquí adelante Tiro más cosas Más cosas Más Más cosas Más ¿Puedo tirar una bola de fuego A la A la A la A la mierda esta? ¿Y le hago daño? Probablemente No está dentro de la región de invocación Ah Ahora No, no le hago daño Al 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 nexo no le hago daño, gente Al nexo no se le hace daño Aparentemente Podéis cargaros ya ¿Podéis cargaros ya el puto anexo de mierda? Victoria Ya está Tremendo Mira, encima saltan Encima pone Victoria Qué guapo Eh Bueno Conclusión Menos 3 de 10 Fuera Siguiente Venga Vamos con otro Eh Lords Mobile Fuera No renta Vamos con otro Sí, también que se elimine sus datos Así los 6 megas que le han robado a Íñigo No 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 Este no Este juego no Otro Tycoon Este juego no Otro de sumar numeritos Otro puto Idle No Este es Idle Este es Idle Creo que este no es Idle Este es Idle de verdad No, no, no Este es de verdad Es un Idle Tycoon Es un Idle de verdad Los Tycoon son de comercios Y los Idle son en los que Deja la pantalla Y adelante Pues vamos a ver si este no es Idle Te toca Gente Son gente con Sobrepeso Y son todo mujeres Y no sé por qué Porque vivimos en una sociedad Un poco machista Eh Pero algunas son negras Toma Íñigo Súperalo Pues por ahí lo tienes Al lado del Fitness Club Ay por Dios De mi puta vida Simulador de Snorlax No quiero notificaciones Gracias No quiero No tienes que aceptarlo Si no no puedes hacer nada Hay demasiados clientes Esperando en la taquilla Se enfadan Y se marchan Me parece muy bien Bienvenido al club de fitness Que no Que me la suda Vení para tu primer cliente Tiene la Tiene el ladito de los sims Tiene el ladito de los sims El rombo Tiene el rombito de los sims Hostia puta Que no voy a actualizar Que no voy a actualizar una mierda Pues vale Pues si lo actualizo Vale ya está Es que no Literalmente no me deja hacer otro Debe ponerse ropa deportiva Se trae de casa gente No 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 perdona La ropa se trae de casa gente O sea No estás no vas a venir al gimnasio Quiero decir La ropa se trae de casa gente Proporcionemos vestuario gratuito A los clientes No Es que si quieres pagar por ella Sociedad muy machista Ah vale El vestuario El vestuario El sitio para cambiar Gente es horrible Pensaba que se refería a la ropa Ah no 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 Gente es horrible esto Es Es absolutamente horrible Estoy dándole a todo Sin saber que coño está haciendo Porque me da igual Completamente Está todo lleno de Premios O sea Según entras Tienes premios Por no haber hecho nada Necesito bajar de peso Madre mía Te jodes Zona de correr Puedo 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 Es que Eh Eh Ubicaciones Se cuesta bien de caro Voy a poner otra Voy a poner una de estas Y esta Y esta Y esto Y ahora esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto No mierda Me falta dinero Gente dadme dinero Dadme Dadme dinero Ya tirando dinero Dadme dinero Eh Cuerdas de batalla Ah vale Que para eso necesito más dinero Eh Señora Puedo Si puedo darle más velocidad Toma más velocidad Recepcionista Si Recepcionista Porque esto es un hotel Íñigo Si pagas más A la gente Trabaja más rápido Eso es verdad Es verdad Por lo que sea Puedo Puedo aumentar esto Si Es que puedes aumentar Todo es absurdo Los hay del problema Que tienen Es que muchas veces O sea Al final Hay como demasiadas cosas Venga gente Literalmente Estáis viendo Tiene una barra de peso Que va bajando Literalmente Por salir A correr A una puta cinta De mierda Acabas de descubrir La base del capitalismo La barra del progreso Va bajando Es impresionante Zona de correr Alcanzado nivel Borja dinos un número Para elegir el siguiente juego De uno al diecinueve Vamos a elegir el tres Venga Mientras tanto El capitalismo es una sociedad Fibio Borja 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 Literalmente Todos los idiomas Que existen en el mundo Y Borja 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 Ha decidido Hablar Hechos Si Si Hablo Hechos Bien fuerte Literalmente Ha decidido Hablar Hechos Que 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 Venga Borja También nos da Números El que Ha elegido También es Bueno Que 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 Ha elegido Es una Maravilla Recibir Premios Si Dame Ni saberlo Que Cuál es Cuál es Que es lo que Tengo que hacer Exactamente Cuál es Mi siguiente Misión Me estoy Alcanzado El nivel 3 Nivel 3 Ya está WTF Soy el mejor Businessman De este De este De este Sitio Juegos de batalla Ya está Gente Soy el mejor Businessman De este sitio Mira Que tiene que Alcanzar Nivel 10 Muy bien Que no le voy A Te pone Una mano De mierda Dale 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 A ver si Carga la luz A ver si Tiene Toma 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 Hijo de puta A ver si Tienes huevos A cargar Mira Toma Iñigo Paga Toma Iñigo Paga Otra vez Paga Otra vez Paga Otra vez Paga Otra vez Otra 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 vez Gratis Toma Iñigo Que no le voy A dar Es cómodo Para hacer ejercicio Bro Son literalmente Cuerdas Si Son dos cuerdas Atadas a un peso Son literalmente Cuerdas Como que es Cómodo Le voy a poner Otro Y ahora le voy a Subir la potencia De fuego Y Tengo que subir Si tengo que subir Esto Pues vamos a subirlo Más gente Porque es Ah mira El último El último nivel Cuesta como 18 veces más Tipo el tamagotchi Me vendría bien ahora Creo que no Es que horrible Gente Es muy horrible Esto Haz deporte Noche Stripa Juega limpio Participa Oye Es buen eslogan Este eslogan De que es Es muy bueno De hace años Tienes que mejorar El historio Más grande Si por lo menos Fuese Pokémon Hostia Hay un juego Bastante Que se muere Se llama Gym Spoiler Spoiler A día de hoy Ya no se dice Gym De G Y M Se dice We go Gym Que es J y latina M Y quien es Gym Correcto Íñigo Hostia puta ¿Veis esta fila de gente? ¿Veis esta fila de gente? La fila es larguísima Te jodes Señora Vete a otro gym Es que además Es caro de cojones O sea que no El eslogan De Miquel Es de la bola de cristal O sea Gente Mirad Mirad la velocidad A la que vas lento De cojones Bueno Pues paga más A la recepcionista No puedo Mira No puedo Pon otra recepcionista Que tampoco puedo Eres puto pobre Es demasiado caro Íñigo Joder Es que me Me he empezado a subir esto Ah si mira Si que puedo Mira Ya está Ya está Puedo poner otra No tengo que pagarle más Tienes que potenciar A la que tienes Si correcto Potencia a la recepcionista ¿Qué es esto? Implícate ¿Qué es esto? ¿Te quiere valorar? No lo sé Vamos a darle Pensa prevista ¿Y what? No lo sé ¿Y what? Elige esta Caja sorpresa Es que lo tiene todo Es que lo tiene todo este juego ¿Me das mi dinero? No No porque tienes que ver Un anuncio No me lo da Toma otra recepcionista Valoración insuficiente Por favor Tualice otros lugares ¿Es una broma? No puedo poner a otra Necesito 240 de valoración Tengo 150 Gente Jim Literalmente Jim Eso es Justo Gente Esto es un robo Pero un robo Toma 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 No lo voy a hacer eso Esto lo puedo potenciar más Me voy a poner a otra recepcionista Chico El tiempo de entrenamiento De la zona de ejercicio ¿Con cuál es inferior a 13 con 4 segundos? 13 con Ahí está Ya está Es que Lo que voy a hacer Es que no puedo No puedo Íñigo No me dan Sí, hombre Que tienes 3.000 Ya, pero no tiene que ver O sea, necesito literalmente Que se valore mi comercio En no sé cuánto Que sí, hombre Mira Ah Valoración insuficiente Actualice otros lugares O sea, literalmente Tienes que subir Entonces, doy por eso Que si subo esta mierda Con los 2.000 de pasta Me valora ¡Me da 5! ¿Qué? Dos Peso menos dos Literalmente capitalismo, gente Mucho texto Muchísimo texto Me quiero cortar las venas Con el texto Vamos a subirla Está en el top Vamos a ir intentando Vamos a ir intentando Hacer esto Toma, toma Además De la zona de correr Es inferior a Además que no estoy entendiendo Absolutamente nada O sea, tú No es que Dándole a los botones Que puedes darle Y punto No, es que he jugado He jugado demasiados juegos idle Demasiados No eres consciente De cuántos Venga, gente Va Más cosas Mejorar la efectividad Peso menos dos Ale, para adelante Venga, va, va, va Yo sé Sé lo que tengo que hacer Porque he jugado demasiadas mierdas De estas Entonces, como puedes ver Tengo 8700 de pasta En dos segundos Pero bueno Es darle botones Básicamente Sí, pero tienes que saber ¿A qué botones tienes que dar? Bueno Sí Tú pruebas a darle En qué orden Y ya está Venga, gente Va Va, va, va Mejorar Mejorar Toda hostia ¿Qué es? ¿Qué es? Level 30 Vale Venga Venga, 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 venga Ya está Más, más cosas Más Más dinero Toma, toma 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 otra vez Madre mía Toma otra vez Yo voy a ir haciendo esto A toda hostia En plan No, no, no Desbloquear No, tío No quiero gastarme 10k del tirón Venga, dale Dale Encima me dan 15 Gemas de mierda Level 10 Tío, me están empezando Me están empezando a dar Diamantes Monedas de la suerte ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? Tiene pinta de estafa No quiero Ala Íñigo, cartas como en el Pokémon Va a tocar Una señora De 400 kilos Un Snorlax Te ha tocado Literalmente Otro más Recuerda activarlas Que no voy a activar una mierda O sea Bueno, vale, sí Acelerar la antigüedad De los anuncios Más 10 segundos Ah, anuncios que no veo Querrás decir De repente se acaba de buguear Esto no funciona Level de restaurante al 10 Venga Tengo dineros Lavabo Lavabo Abres un restaurante Sin lavabo El número de ubicaciones De restaurante ha alcanzado a 2 No, tío No, tío No No, tío No Dadme dineros Gente que está en mi gimnasio Dadme dineros Estoy tratando mucho en darme dineros Dadme dineros Ya está Voy a tener mail Pero es que ahora me están dando diamantes No me están dando pasta Yo quiero pasta Tiempo de entrenamiento de restaurante Tiempo de entrenamiento de restaurante El tiempo de entrenamiento de restaurante Define esto Abro un McDonald's al lado del gym No, o sea, es que está hecho para que adelgaces Vayas, te pongas gordo y vuelvas a adelgazar Pero en ambos procesos me pagas Es literal Hostia puta ¿Cómo coño? Espera, espera, espera Íñigo ¿Qué? Vale, sí Tengo el suficiente No necesito dinero Para contratar a otro recepcionista Por fin Por fin vas a poder Eh, pues Vamos a intentar Espera, ¿esto cuánta pasta me da? Ah, es verdad Me da diamantes No me da pasta Qué guapo Eh, pues entonces Gente, ya está Vamos a volver a lo que son los idols Ya está Ya hemos llegado hasta el top Hay que esperar a 3.300, gente Ponemos otra recepcionista y nos vamos Pero quiero poner otra recepcionista Vamos a ver el plantel Vamos a ver el plantel de mientras Así estamos Bien Un móvil aquí, otro móvil aquí Y ya está Y ya está Simple, sencillo Tenemos 1.700 de pasta, gente Necesitamos 3.300 Me aburro Yo también Juego de mierda A ver, lo bueno de los idols es que En principio, en principio Solo en principio Los cierras y los abres Y en el tiempo en el que están cerrados Hacen pasta Hacen caja ¿Cuál es la gracia? Que la caja que hacen es absurda O sea, habitualmente Sobre todo en En etapas más iniciales del juego Lo que pasa es que Eh Si tienes el Si le das Si le vas dando los botoncitos A los que tienes que darle Como acabo de hacer yo ahora, por ejemplo Eh Pues consigues bastante más pasta De la que te das si el juego está cerrado Eh Trae hard gameplay Literalmente, alerta de epilepsia Eh Es que eso es lo de siempre Lo que te provocan es que Tú quieras jugar Porque ganas más dinero Pero yo ahora mismo podría verme Dos anuncios Y conseguir el doble de pasta Pero claro Pero no hay anuncios Aquí no hay anuncios ¡Ya está, gente! ¡Ya está! ¡Otro decepcionista! ¡Toma! 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 ¡Bum! Mira, literalmente la gente Entra así y sale así O sea, entran Entran como la de la señora de detrás Y salen como la señora de delante Bueno Hasta aquí este juego Si es raro Si es raro Y a la Desinstalar ¡Puta mierda! Directamente No renta ¡Joder! No renta ya ninguno, eh, Ñego Estoy vaciando el móvil, la gracia Vamos a ver otro vídeo Vamos a ver otro anuncio Ay, qué puto miedo tengo Con la tendría llevamos una hora de juego Oye, me está gustando este tipo de streaming, eh Fuera coñas No quiero más Esto tiene Ay, por Dios, qué falso Qué falso, qué falso Esto tiene una inexactitud En este momento que es Amigos míos Los barcos No se mueven con camiones Porque los barcos Aplastarían a los camiones Los barcos se construyen al lado del mar Que es lo que vamos a ver Ahora Se construyen ahí Y se hace lo que se llama La botadura Que es tirarlos al mar Botar un barco es hacer eso Pero no se mueve con un camión Señora Que no Que es imposible Que camión colapsaría Un tren Sí Un barco No Gracias Y ahora vamos a hacer El punto número 2 Habéis visto lo que pone Que es Port City ¿Qué esperamos que sea? Una mierda Más allá de Darka dice que pensaba que los barcos No se mueve con un barco es natural Bien Pues muchacho Como tú no conozcas Cómo funcionan los barcos No sé cómo vas a salir de la isla Hostia Íñigo Otra vez Otra vez en horizontal Pero que no quiero Que no ves que te están trimando Todo el rato Íñigo Esto es San Francisco No creo que no Tú te encargas de la gestión del puerto Automáticamente yo Soy el gestor del puerto Lo veo muy gris ¿Tú ves este señor Que me haya pedido papeles siquiera? No ¿Me ha pedido mi certificado de gestor del puerto? No ¿Me ha pedido mis estudios? No Pero tampoco los tiene Este señor viene Y asume Que yo soy el gestor del puerto Señor Esa es una muy mala manera De llevar su negocio A ver Vamos a ponerle Para que se le vea un poco mejor Y aparentemente hay una mano enorme En medio del mar Lo primero que tenemos que hacer Es arreglar la mina de carbón Para poder minar No perdón El jefe soy yo El jefe sin papeles soy yo El carbón es un material fundamental Le doy aquí Confirmar el envío ¿Por qué? Pues no sé lo que estoy haciendo Pero de repente viene un barco a toda hostia Bro, bro Viene a toda hostia esto En realidad somos maestros Construyendo pateras Toma Íñigo Te ha callado toda la boca Ala Bueno Construyéndolas O recibiéndolas Brutal Brutal Va a toda hostia ¿Cómo va a frenar eso? O sea Va demasiado rápido ¿Cómo coño va a frenar? No sé cómo va a frenar Pero va a toda hostia Pues ha frenado En fin Ya está operativa Vale Pues vamos a recoger Trabajo terminado Gracias No sé ni lo que he hecho Ha aparecido De repente Mira ha aparecido esto ¿What? De repente ha aparecido La mina de carbón Primer cargamento de carbón El capitán es medio guapo Pero tampoco Íñigo por favor Es un dibujo 2D Ya Por eso digo medio guapo De repente Ahora ya no está traducido Me estoy dando cuenta Que se está viendo Una marca mucho En una esquina de la pantalla Es que no te nos mueras Por favor ¿Pero qué te pasa? De repente el juego No está traducido Joder Ahora castellano Le das aquí Vale Sí Muy bien Le doy a recoger Sí Sí Es que ha habido Un diálogo en específico Que no han Que no han traducido Y no sé ni por qué Puse el barco Para entregar el carbón Es que no sé Lo que estoy haciendo A todo buque Tokio Div A todo buque Una mina de carbón En medio del puerto En San Francisco Sí Por eso he dicho Desde un principio Que yo no creía Que fue en San Francisco Señor No voy a pagar Las tres gemas Que me has dado para esto Prefiero ahorrármelas Para la universidad Para la universidad A la que no he ido Para ser Comandante de barcos Y de repente Hace cuatro Humitos Y me da Level 2 Y de repente Aparece un hueco Lo que sea Ay por Dios Es muy horrible También te digo Que ese San Francisco Tiene poco color Para ese San Francisco Ya un poquito Sí ¿Puedo? Por favor Ah no Que tengo que darle aquí Si no no funciona Adquirir por No sé cuánto Pues yo qué sé ¿Qué me van a dar? ¿Un barco? Uy lo que te había entendido ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! Tengo un barco Tengo un barco Un barco épico Gente Mi barco es épico Bien Eso es New Haven Muy bien ¿Y dónde está mi barco? Tienes dos barcos Vaya, vaya Vaya, vaya Bocadilla de caballa ¿Qué? Para entregar monedas ¿Cómo que entregar monedas? ¿Por qué pierdo como 12 monedas con este? O sea, quiero decir ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Recompensas De llaves Y si le doy al otro también Es que no sé dónde tienen que llegar Esa es la gracia O sea, es que no entiendo Lo tiene todo esto, ¿eh? A ver Vamos pasando por todos los géneros de mierda Sí, un poquito Sí No entiendo lo que estoy haciendo Pero, oye Barcos ¿Qué estoy haciendo? Barcos Brutal, gente Ya está Trabajo terminado Pues, pues vale Y ahora de repente Y ya está Y funciona Eh, miró 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 Que me ha inundado ¿Qué hijo de puta? ¿Hijo de puta? ¿Me ha inundado? ¿Hijo de puta? Pulsa el barco Y llévate carbón De la mina ¿Para qué? Es que no sé ni para qué ¿Qué tengo que hacer? Fue un deslizamiento Así que te espero Pero ya nos queda menos No tienes Suficientes materiales Lea el chat Lea el chat Por favor Lea el chat Un juego La mar de divertido Espera, espera Espera, espera Espera No se te ve Ya lo sé No sé si puedo hacer Que se te vea No se te ve No, no puedo hacer Que se te vea No hay cámara Sufimiente Para esto Necesitamos Cuatro cámaras Para hacer eso Eh Gaisca Por favor Vuelve a jugar La gente quiere verte Hola Hola Esto es un sufrimiento De la hostia Gente Voy a mandar Voy a mandarles Que me traigan Más Más carbones Se fue con mis ganas De jugar al juego De los barcos Es impresionante Es la hostia Esta mierda No hay barcos disponibles Normal Que mover Puedo conseguir Puedo conseguir otro barco Gente Gratis Caja gratis Gente Ah no es level 3 Me cae hijos de puta Tengo Si tengo barcos Si gente Tengo barcos Tengo barcos Como que no hay barcos Si que tengo barcos Recoger Y recoger 0 de 3 Dice además Eh pues vamos a Vamos a llevar esto Vamos a llevar esto Y ya está gente Ahora es esperar a que lleguen Literalmente mis barcos Llevando cosas De un lado a otro Pero Aparentemente El combustible es inexistente Por lo tanto gente Esto es una utopía Capitalista Esto es una utopía Porque los barcos O sea los barcos No necesitan combustible Bro Es impresionante esta mierda Eh Uno fuera Y dos fuera Además mi barco épico Lleva cuatro veces Más 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 esto que lo otro Y de repente Se ha arreglado Y de repente Hay más escombros Al otro lado ¿Por qué? No lo sé No hay más que desprendimientos O sea ¿Quieres? ¿Quieres? Me cago en la puta Déjame en paz Otro barco Venga Gente Gente gacha Gente gacha No Hijos de puta Legendario El siguiente Hijos de puta Dame Dame mi barco gratis Dame mi puto barco gratis Necesito ser level 3 Mi 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 Hay basura en el agua ¿No? El último gerente Era bastante vago Ya Es que no era yo El último gerente No era el que tenía Que es esto Mineral de hierro ¿Y dónde coño está la mina de hierro? Mina de hierro Ah Pues me llevo toda Una Due Tren Es que mi barco Mi barco épico es la hostia Pero el otro ¿Cómo van a llegar hasta ahí? Si técnicamente está En el Está Bro la mina de hierro está literalmente en la tierra ¿Cómo van a llegar hasta ahí? La mina de hierro está en la tierra Claro Pero los barcos están en el agua ¿Cómo van a llegar? Tienes que cruzar por encima Tiene un muelle de carga Sí, pero estamos pasando por encima Estamos pasando por encima de putos trenes Claro O sea, son Son Sí Sí, la carga es literalmente Impresionante Se mueven con la energía de la amistad Sí Sí, sí, sí Es literalmente ¿Cuánto de falta de esto? ¿De mineral? ¿De mierda? 20 Pues puedo recoger esto Y ahora recoger esto Y ahora recoger esto Ya está, ¿no? Tenemos que acabar con este juego cuanto antes Por favor, lee el chat ¿Por qué no están llevando ahí? De verdad, lee el chat Va un barco a un muelle y rebota No, yo creo que explota más bien Pero si No lo has pillado No, la verdad que no Va un barco a un muelle Ah, jaja XD, 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 XD Quiero terminar con este juego también Este, este, a ver Este droga está guapo Solo que no sé lo que estoy haciendo Eh... Además, da para muchos memes Como habrás podido observar Para muchos memes Eh... Puede... Puede arreglarse esto ya Es que además tengo que llevar Tengo que llevar hierro para quitar basura Y entonces lo que hace Es viene un humo aleatorio Y se pone encima Y de repente desaparece Level 3 Gente, gente, gente Puedo tirar, puedo tirar de la caja Puedo tirar de la caja Dejadme en paz Dejadme en paz Dejadme en paz Que... Que cállate No No No, déjame conseguir un barco No No Hijo de puta Que no quiero ver mis putos marcos Que quiero que me des otro ¡Dame esto! ¡Dame esto! ¡Ojo! Mi cerebro tiene 69 años Y le he dado a mandar el que más capacidad tiene Me cago en la puta Todo para mandarle dos de mierda Haciendo ahí circulitos alrededor de la isla OTS Es que es una... O sea, ni se paran los barcos Ay, por Dios Recoger y recoger, gente Y ahora es cuando Los mandamos Eh... Aquí Confirmar el envío Confirmar el envío Confirmar el envío Como si esto fuese Amazon ¿Sabes? Gracias a los objetos Sin gacha Solta Literalmente, sí ¿Cómo llevamos tres clips en el día de hoy? En plan, pone ahí abajo que llevamos tres clips ¿Por qué llevamos tres clips? Porque, no sé Gente, os adoro muy fuerte Os adoro muy fuerte, gente Recoger ¿Ya está? ¿Ya? ¿Y pues ya? ¿Ya? Ya ¿Ya? ¿Cuándo el gacha, por favor? Eh... Pues ahora En cuanto tengamos Cien llaves Tenemos setenta, gente Un gacha y cerramos Ya está Cerramos este juego, vaya Si, si No es una idea Depende Si de repente hay cien suscriptores Si de repente hay cien suscriptores Me mandaremos este juego Gente, ¿vale? Y ahora es cuando me va a decir Que no, sí Está limpia el agua Llevamos tres rondas En las que no está limpia Level cuatro Mil mierdas Me acabo de dar Nueva fábrica Acero Su puta madre Gemas Mineral de hierro Carbón De todo Espera, 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 espera Espera Vale, creo que el agua ya está limpia Ahora sí Que no, no quiero No, 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 no Me cago en la puta Que no quiero ir, me importa Quiero tirar un gacha Que no, que no, que no Bueno, le voy a dar a que sí a todo Sí a todo, sí a todo Selecciona el producto, yo qué coño sé El producto a fabricar, está bien Este también Que no le voy a dar gem, bueno sí, porque si no Me voy a dejar vivir Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Yo quiero tirar el gacha Le está dando a todo el que sí A ver si llegaba Gacha, gente ¡Bien! ¡Tiramos el gacha! ¡Hijo de puta! No me ha dejado tirar el legendario No es el legendario, es una mierda de carro Pues como es una mierda, si voy a salir el legendario seguimos jugando Ya está, no se juega más gente No merece la pena, a tomar por culo Otro menos Desinstalado ¡Fuera todo! Vamos a ver otro vídeo Ay por Dios, qué dolor de mí Que te va a hacer mucha gracia No tío, no, porfa No, 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 no Sí, sí, sí No tío, no Este no, este no Sí, 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 sí Este no Este no, tío, este no Saca un club de esto, Miquel, por favor Este no Sácalo No quiero este Es que además parecerá que no, pero este juego en verdad es jodido Este no Este juego en verdad es jodido de cojones, pero es que el pavo ese es tonto Y además I've tried Tres, 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 tres times And I cannot I've tried Es que además Es que eres tonto Aquí Aquí lo tiene ya Te estás haciendo Literalmente esquemas en papel Que no te sirven de nada Puto ingeniero Es que es impresionante Cago en la puta Te tota Te tota Te tota Te tota Te tota Te tota Tangle Master Te tota Tangle Master Venga, el de arriba del todo No, no, no quiero No quiero Creo que este lo voy a cerrar como a los dos minutos Pobres publicistas Tienen parálisis cerebral Solo Solo parálisis cerebral Otro de Rolick Venga Porque es Pues como Pues como en su momento En su momento era ¿Cuál era la empresa esta? Había una que era la que hacía siempre los juegos de móvil arcade Y eran buenos encima Dos movimientos Espera Pero si encima me dice como hacerlo Madre mía Ay por dios gente Esto es una mierda No, no me vas a dar 480 monedas Esto de las estrellitas Lo empezaron a hacer Y lo del itinerario y tal Lo empezaron a hacer en un juego que era Cut the rope Que entonces si tenía sentido El cut the rope es la hostia El cut the rope es la hostia Pero es que lo implementan Tan mal Tan mal En el resto de juegos Gente Mirad lo complicado que es esto Nivel 3 Ahora llegaré al nivel 480 Y será complicado y todo Vamos a ponerlo He hecho 1333 intentos Aquí Por favor Y aquí Ya está Oh Que complicado Es absurdamente complicado gente Es muy complicado Es casi tan complicado Como 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 desarrollarlo Joder Menudo bifa Los desarrolladores Que pobres Que les den por culo Que hagan juegos buenos No hombre Los desarrolladores No en este momento De picadora De De código Está mal hecho de huevos Lo podemos hacer nosotros Y hacernos millonarios No gracias Escúchame Un juego de mierda Anuncios de mierda Que le incitan a la gente A llamarte gilipollas Y a jugarlo ellos Y 4000 anuncios por segundo Ya está Untangle the rope With the key on it To remove the lock Como que tutorial Impresionante Es demasiada skill Para mi cerebro Es impresionante esta mierda Tremendo Monstruo enredado Tremendo Es 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 Simplemente brutal Eh Por fin Algo de complejidad Gente Algo de complejidad Salvo que no Vale A tomar por culo Triple Tiembla el de Enric Pues por lo menos Ojo ojo Nivel 6 Nivel 6 Mira Íñigo Nivel 6 Es que es estúpido Mira el monstruito De mierda El monstruito es mono Sí Hola Esta es mi casa Si me das de comer Si te doy de comer ¿Qué? Si te doy de comer ¿Qué? ¿Qué eres? ¿El puto Pou? Te tengo que lavar o algo Últimamente tengo algún que otro enredo ¡Triste del año! Toma Es que le tengo que dar de comer Ahora es un Pou Borja Aquí tienes tu Tamagotchi Vaya una puta mierda Es absurdo Aquí tienes tu Sombros could only fit in the rectangles Gente 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 Maestro de la vida Ah no Que me lo dice encima Ojo Colores Genio del humor Horrible Eh Guau 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 Mira, mira, mira Que complejidad Guau Miralo Miralo Guau Es impresionante Miralo, miralo Miralo Es impresionante Ah no, espera Que no lo puedo poner aquí Claro Eh Uy ¿Y esto? No, eso es fácil Pongo ahí Épale Épale No, no puedo El verde ahora al otro Ahora libero el rosa No, no puedo liberar el rosa Uy 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 Que nos hemos atascado en el nivel 7 Gente A ver Es que no, es absurdo esto O sea, no se puede hacer esto Escúchame, no se puede hacer Tiene que estar Debe pa' atrás Debe pa' atrás ¿Cómo lo debe pa' atrás? Bueno, igual tienes que cortar uno de esos Que tienes ahí un bonus abajo O sea, una herramienta abajo Toma Toma No, hijo de puta Sigue jugando Sigue jugando No, reintentar Nivel fracasado Me vas a decir tú a mí El fracaso de persona eres tú Tú eres un fracasado Pero como persona Quítate Puto tutorial de mierda Coño Se está bogeando muchísimo Se está bogeando un poquito Se está bogeando muchísimo Gente, esto es una mierda Esto es una mierda absoluta Hostia, se está pitándose mucho Íñigo, tu móvil se está muriendo Es posible ¿Qué tal va de batería? 29 ¿29? Vamos a ponerle medidas A esto Vale, gente Ahora sí ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser Este aquí Ahora este aquí Ahí está Y ahora lo que vamos a hacer va a ser Ojo cuidado, gente Ojo cuidado al planteamiento ¿Cómo lo hemos hecho antes? Vamos a ver Le hemos hecho Este aquí Este aquí Ahora este aquí Ahora este aquí No Al revés Este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Me estoy quedando sin movimientos Se puede, se puede, se puede, gente Se puede, ya está ¡No! ¿Cómo? ¡Que no le he dado a ese! ¡Hijo de puta! Ya está Gente, ya está Ya está Ya está Ya está No, no, no Demasiada skill Demasiada skill, gente Demasiada skill ¿Iñigo? ¿Un anuncio? Hola Hola, encima spoiler En el spoiler Porque creo que este es uno de los juegos Sí ¿Hay anuncio? ¿Cómo he cargado? No lo sé Sí, porque le da a pasar No lo sé Pero tengo un contador arriba a la derecha Que no baja ¿Qué te traduce? Oh, ha cargado el... Segundo Oh ¡A tomar por culo! Y así es como terminamos de jugar este juego Oh ¡Qué fe! Se está sobrecalentando esto a un nivel absurdo ¿Eh? ¿Por qué un principio? Creo que se está muriendo tu móvil, Íñigo Electricidad eléctrica Electricidad eléctrica, gente Hoy En los experimentos de Oscar Digital Enchupamos un móvil en directo Mandarlo a tomar porco De momento vamos con Uno renta El resto no De hecho es que este Estoy por borrarlo también ¿Cuál? El de los tubitos Dale Fuera todo Bueno, gente Despedidos de los tubitos Fuera todo Al carajo A tomar por culo Nos quedan una burrada de juegos, ¿eh? Eh... ¿Va a haber que hacer una parte 2 de esto? No Lo que hagamos hoy Hacemos hoy Eh... Te doy a elegir Porque tenemos Pues mira, vamos a hacer una cosa Como... Como... Sabemos cómo funciona esto Es decir... Mira, te digo Por ejemplo Hay varios que son similares El Office Fever Y el Idle Bank Básicamente Tienen pinta de ser lo mismo Que son... Idle Bank fuera Idle Bank fuera Idle Bank fuera Sí, me paso Eh... El Office Fever Fuera, venga, va también Ala, fuera también Venga Eh... El Babel Shooter Todo el mundo sabemos lo que es un Babel Shooter, ¿no? No, 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 no Ese lo vamos a ver Y luego... Pues vamos a empezar a meterle caña Velocidad, Íñigo Velocidad Venga Venga Vamos a ver el vídeo ¿Cuál jugamos? ¿Cuál jugamos? No veo ¿Qué es esto? ¿El Babel Shooter? Sí Que se llama El Apublic Flow Water Connect Voy a ir abriéndolo ¡Ojo! Qué maravilla, ¿eh? Es absolutamente malo Claro, es súper fácil esto Le das al de la rayita Y se va todo al carajo Joder, que si todo al carajo Me cago en la punta Y ya ganas todos los puntos Uy, ahora recto ¿Y ahora es uno verde? Uy, a tomar por culo Mira, 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 mira A ver, satisfactorio de decirlo, ¿eh? Venga, vamos a jugar Eh... Permitir, no No, gracias Hostia, Dragon Egg ¿Qué es esto? Dinosaur Babel Es que no tiene nada que ver con nada Hay bits que no Esto es como... ¿Cómo se llama este juego? Eh... Bueno, gente Vamos a darle ahí Bolitas Eh... Es falso A mí me gustaba el satisfactorio Pero esto es falso Esto es un poco... Meh Gente, es muy falso Y se cae todo No entiendo Es que es falso O sea, si me hubiesen puesto el del anuncio Todavía me habría gustado más Ser un... Es una mierda Pollo en globo Y no sé por qué Albert, al menos el diseño de mapeado está bien El diseño del mapita este de mierda De menú de carga está bien Que sí, que ya sé cómo funciona este juego No sé qué, breaker, ¿no? El Babel Witch Saga De toda la puta vida El... Buble, boble Buble, boble Si le doy ahí Y si le doy ahora A, a, ahí ¡Oye! Fuiste troleado Mucho, ¿eh? Eh... A ver, el Babel Witch Saga todavía estaba bien Pero quiero decir 9000 de IQ con lo de los cubatas Y ahora mofándolo en esta partida A ver, lo de las cuerdas está jodido Está muy jodido Porque tienes que tener visión 3D Eso es verídico, ¿eh? Ahora vamos a jugar nivel 3 y cerramos Porque es una mierda Que sí, que me parece muy bien, caballero O sea, que no Que ya, que ya sé que tengo esto El original se llamaba... ¿Gente? ProMove ¿Gente ProMove? ProMove ¡No! Qué falso Me acabo de trollar Puble, boble ¿Gente, gente, gente? ProMove ¡Oh! Qué ProMove ¿Gente más ProMove? ¡Venga! Bien, bien, bien Venga, venga Skill Skill Bueno, pues como este lo hemos hecho rápido Vamos a hacer un cuarto Venga Cuarto y cerramos Siguiente, venga Level 4 Tengo 5 vidas full Esto es como el Candy Crush Si vas poniendo vidas Luego... Ah, te jodes Eh, pues vale ¿Dónde está? O sea, sí Tengo que darle Tengo que liberar ese ¿Y dónde está? Exactamente Para que yo lo sepa Tipo me oriente Gente, no sé dónde, coño ProMove ¿Esto saldrá bien, gente? No, va a salir mal Va a salir mal Va a salir mal No, no, no Ya, ¿y esto dónde, coño? Lo tiro Pues ahí Te jodes A una esquina Eh, pam, pam A tomar por culo Pam, pam A tomar por culo Ahí estás Aquí empieza a ser satisfactorio esto, hombre Eh, ahí arriba no llego Eh, vamos a tirar aquí abajo Eh, puedo 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uepale! Ya está, gente Ya está Demasiada skill Demasiada skill Suficiente, ya está Ya No, no, suficiente juego Hasta aquí Ya está Yo ya me he pasado este juego Me he pasado este juego, gente ¡Uno menos! Venga, ahora te enseño el que tienes que jugar Que vas a verlo Vas a verlo Vas a verlo Me estás dando mucho miedo Pobre, no, sobre, sobre, trastornos Espera Ay, por Dios Es que es tonto Es que es tonto Es tonto Ah, bueno, este no es tan tonto Este al menos no es tan tonto Sí, sí que lo es Sí Es muy tonto ¡Gilipollas! Es muy tonto Vamos a ir abriéndolo Venga, Count Masters Que este es otro clásico Estoy hasta los huevos Íñigo de estos juegos ¡Qué mierda! Que no Que no Que sí Freeplay Phantom Cómo no Sujetar y mover Pues por tres meta que no, eh Eh, puedo No, tengo, tengo Vale, tengo que pegarme contra este Por cojones Coño Que no se me mueve bien esto Ese es el problema Que no se mueve nada bien Pues, pues ciento veinticuatro Me acuerdo de esto Me acuerdo de esto Me acuerdo de haber visto esto en un enuncio Sí Sí, sí ¡Toma! 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 ¡Venga! ¡En el primer nivel! ¡Venga! 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 Siguiente nivel Sujetar y mover Pues va a ser más cien Porque si no pierdo esta pelea Y ahora nos vamos a dar más cuarenta, gente Y ahora nos pegamos a la esquina como unos hijos de puta Vamos al por cinco Y a la derecha Es que no puedo, no puedo, no puedo salvarlos a todos, gente No he podido salvarlos a todos, vale, perdón Que es imposible Se puede, se puede, gente Se puede Mega Pro O si juego de movilizar a las masas Brutal Juego de movilizar a las masas Literalmente gobierno simulator Joder Me está petando mucho, eh Sí, sí Gente, gente, gente Se me está Está crasheando No sé qué estoy haciendo No, no, no No tira esto Y no te ha... Madre mía Se me está crasheando muchísimo Pero muchísimo, eh Bonus No sé ni qué estoy haciendo Toca Mierda Bueno, pues hemos ganado, gente Menudo plante No sé ni cómo, pero hemos ganado Ya está ¿Vas a dejar de crashear, hijo de puta? Parece que sí Yo creo que en segundo plano He estado intentando cargar un anuncio Y no... No me sea de reivindicación Para el juego Buah, chaval ¿Pero qué es esto? Está crasheando un huevo, eh Acabo de perder a la mitad De mi puto ejército Sí, solo en un salto Ah, no Ah, no, mira Lo que pasa Es que el hijo de puta Cuando renderiza mal Y entonces como tiene hasta 240 personas Pues el juego dice No Y se peta Qué bien Eh, por 6 Más 60 Ahí está Más 10 Va, con 36 se puede, gente Vamos a intentar pasárnoslo con... Intentando llevar la menor cantidad de gente posible Y así no peta mucho Qué va Qué va Que no va a petar Es que llevamos 120 personas Y entonces pues automáticamente ¿Qué hace esto? Pues, eh Tras haberlo jugado 12 FPS ¡No! Una persona más, tío Eh... Igual 3 Pero sí Nueva piel Qué bien Nueva piel Es literalmente el mismo bicho Petó Se acabo de tirar la mitad de mi ejército ¡Suficiente! Venga Porque está muriendo Y hijo, a la próxima jugamos esto con mi móvil, eh Eh... Que tendrá más RAM ¿Cómo está de temperatura? Mal Mal Eh... No puedes fliparte con el ejército marido de obstantes Porque el móvil peta Sí, ¿sabes por qué? Porque el móvil está controlado por el gobierno Eh... El... Oh, es que este me gusta mucho No, tío, no Ese no Sí, sí, sí ¡No, no! Sí, aquí lo tienes Para que lo disfrutes tú ¿Qué es esto, tío? Es literalmente... Han intentado imitar Los vídeos de... De... De gente Subiendo a Instagram Mira qué satisfactor es denar mi... Mi nevera Por cierto Ridículos Porque es la de Sacas una cosa de un paquete ¿Dónde viene? Para meterlo en otro paquete Del mismo tamaño Pero de cristal Sí ¿Eres tonta? ¿Te gusta ser tonta? Sí Y además Mi cosa es Claro Si vives en una casa Con una nevera tal que así Cada vez que sacas algo Lo tienes que reponer Pero cada vez, ¿eh? Si no, no vale Feel the fridge, gente Feel the fridge O tonto Pues sí No, es que es un meme Lo de eres tonta Te gusta ser tonta Eres tonta Te gusta ser tonta Es un meme, si es verdad ¡Otra vez! ¡Iñigo! 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 Vale, amigos Rolik Me debes pasta Hijo de Digo Por cierto Gaisca Tienes la bio de Twitter desactualizada Que lo sepas Así que puesto, pues Tienes ahí un número Que tienes que incrementar En uno Ah, mi edad Vale, bien ¿Por qué lo haces de uno en uno? Hazlo como en el anuncio Que lo hacen rápido Si, es que le he dado y no ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has deshicho todo eso? Yo qué sé ¿Por qué me lo has dicho? ¿What? Espera ¿Qué estás haciendo, Gaisca? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Se te ha quedado y uno en medio! ¡Toma! Y ahora aquí abajo Vamos a meter Pues lo mismo Es que eso es lo que pasa Si hago eso, Íñigo Si hago el Tacata Hace ¿Ves? Está feo Está feo Está feo Pues ahora lo lleno de leche Ale, toma Toma Mira, es que no hace caso, Íñigo Ah, me he quedado sin Ah, es verdad que esto tenía dos pisos Pues ya está, gente Ahora os jodéis Ya llenamos vuestra nevera Con Coca-Cola Con Coca-Cola Usando pocas marcas comerciales Con Coca-Cola y leche de Oud No, no, no por nosotros Íñigo, adivina Sino porque está ¡Hombre! Un anuncio Que no carga Coca-Cola, crema de maní y leche Es que refresco de cola Refresco de cola, Darka Refresco de cola Refresco de cola Bueno, pues no cargas y que a tomar por culo Ya habéis visto cómo funciona, es horrible Siguiente Yo tengo muchas ganas de probar uno ¿Cuál? El Bus Simulator Que va a ser horizontal Todos lo sabemos Es que Es que De hecho Déjame un segundo Porque no estaba preparado el vídeo Tenías que jugar un poco más a esto Es que es horrible No me gusta No quiero El Speed of Preach es muy malo Es muy malo Además, tu móvil está muriendo, Íñigo No es verdad No estará tan caliente Vamos a... Ahí tú tenías que decir algo ¿Con la loca? Esa persona va a sufrir diarrea Venga Vamos a ver el vídeo Conduzca un autobús Realístico Claro que sí Realista esto ¿Qué se supone? Ojo, ¿es realista? Ojo, gente Estoy llamando realista Un juego de móvil Pues esto ¡Hala! Dale Va a ser horizontal Te lo voy adelantando Yo no tengo el móvil en vertical Pero va a ser horizontal Te lo voy adelantando Sí ¡Correcto! Bueno, gente Estamos preparados para Simulador de autobús Simulador de chofer de autobús 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 simulador ultimate Es horrible Es horrible Carrera profesional Bueno Profesional, dice ¡Mira! Sesión iniciada como App Store Caca Ya está Carrera profesional Ay, gente Tengo mucho miedo Que no quiero nada Que no Que no Que no Que no Que no Literalmente me lo han puesto dos veces Me ha puesto el anuncio de Cómprate a ultimate Y luego me ha dicho Estás seguro Estás perdiendo una oportunidad Estás perdiendo tú Una oportunidad de trabajo Hijo de puta Un trabajo de verdad Tremendo Mapita de España, gente Pues nos vamos a Cáceres Venga Puedo Cáceres-Badajoz ¿Sabes qué es lo peor? El autobusero se llama Jeje ¿Sabes qué es lo peor? Que hay un Que yo Me vicié Mogollón A un juego De este rollo No entiendo Lo que estoy haciendo No sé ¿No estás conduciendo? No, todavía no Pues vamos a darlo listo ¿Por qué? No sé Es que no sé Ni por qué lo hace O sea Es que en fin No entiendo Se supone que tienes que vender Tickets y luego No entiendo No, no No entiendo No quiero entender No quieres entender No quiero entender No quiero entender Nada de esto ¿Puedes cargar, hijo de puta? Cargando Iñigo, tus 2 gigas de RAM Se están muy bien Es que También es poner a prueba eso El tener Un iPhone 8 Que no es tan viejo Hostia, puta La gente está petándose muchísimo Oh A acelerar Pues si In fact Estás conduciendo el autobús Claro Es que los Bus Simulator Son así A ver ¿Qué es lo primero? Ah, no Tengo que Tengo que venir aquí Sí, sí Sí, yo jugué A uno que Que salió en 2007 Que se llama ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tira para atrás Yo jugué a uno que se llama Bus Driver Que salió en 2007 Que era Maravilloso Y Vamos Me he pasado lo que a ti Ay, venga Bueno, igual lo pones un poco recto Tengo que abrir el maletero Me la suda, Iñigo Me la suda Abre el maletero Y la puerta principal Ya, que los botones son enanos Hola, señor Es que son modelos 3D Y está renderizándolos en tiempo real El puto móvil Y se está muriendo Eh, hay cuantos pasajeros Dos ¿Para qué abro? ¿Para qué abro el maletero? Si nadie va a meter sus maletas ¿Para qué? Yo creía que había vendido Dos boletos No 18 ¿Ya? Es que pone jejeje En el lado del autobús Es impresionante, gente ¿Puedo activar el wifi? ¿Boletos vendidos pasajeros en el bus? Pasajeros de Badajoz Son todos de Badajoz Bien Pues muy bien Ok Bueno, gente Ahora vamos para atrás Uf, uf Qué puto miedo Entre que Estáis viendo que estoy jugando a 4 FPS Por lo menos Por lo menos 4 Llevas las puertas abiertas ¿Quieres? Gracias Vale, gente Y ahora es cuando ¿Quieres cambiarte? A ir para adelante Porfa Ahí Gente, tengo mucho miedo Vale, tengo que ir para allá Vale, venga, va Va, gente Va, que se puede acelerar Bajas gas ¿Quién lleva la bomba que explotará si frenamos? Eh, creo que yo No gira Pues por aquí Uf, 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 uf Si está tratando de hacernos vomitar Eh, no, señor No estoy tratando de hacernos vomitar Estoy intentando tratar De Conduciros a vuestro sitio Me siento desmayado ¿Puedes encender? No, no puedo encender nada Bueno, toma Dale, dale Estoy abriendo Venga, ábrelo Ábrelo No seas cutre ¿Esto es Badajoz? No, Íñigo Esto es un mundo imaginario ¿Por qué crees que sería Badajoz esto? Yo qué sé Han dicho que era Cáceres Había una bandera de España Bueno, gente ¿A qué distancia creéis que tenemos que ir? A 108 kilómetros A este paso No llegamos ni mañana Bueno, gente Ah, sí El aire acondicionado este, creo Ahí, toma Yo voy a ser enda por hora A 5 FPS Quiero decir Como tenga que frenar ahora mismo Estoy jodido, ¿eh? Eso me pasaba a mí Con el bus driver Sí, literalmente estoy jugando A 5 FPS Sí, un poquito No, ahora es como a uno Voy a dejar de acelerar Porque me voy a comer la curva Pintas tienes, macho Me voy a comer la curva Me la como Es que no he renderizado el mapa Encima ¡Ah! ¡Se ha cao un clip de esto! ¡Por favor! ¡Se ha cao un clip de esto! ¡Veiket! ¡Veiket! No he cargado el mapa No he cargado el mapa Así que el bus se ha caído a la nada No es que me haya comido la curva Es que no había curva Es gente, estamos en carretera Estamos en carretera Mira, está entrando a Murcia Cruce ese maquinón Literal, hostia puta Hostia puta, hermano ¿Quieres acelerar? No acelera, es que no acelera Estoy dando a acelerar Ahora Gente, 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 gente Qué épico esto ¿Cuál es la siguiente curva que nos come? No puedo acceder a internet Que me la suda, hermano Que no hay No tiene función wifi en este autobús Pues se jodes No hay wifi Hostia puta ¿Puedes acelerar más rápido? Le estoy dando a acelerar Ay, por Dios Qué puto basto, gente Qué putísimo basto Ha sido demasiado épico A 92 kilómetros estamos, gente Aparentemente aquí Cada kilómetro son como 10 metros Muy bien Mira otro autobús Seguro que ese señor conduce peor que yo Hombre, tú vas por en medio, eh Me la suda Completamente, además Tiene 4 píxeles este juego Y ahora está empezando a petarse Porque voy demasiado rápido Lo bueno es que el collider box Al menos está hecho mejor Y no me pudo caer a la nada Caer a la nada, quiero decir En plan Aquí, a la montaña Estoy conduciendo por una curva De un único carril A 5 FPS O sea Si esto no es ser Dios Decidme que lo es Ahí No es un poco raro Golpear todo nuestro camino ¿No es un poco raro Conducir a 5 FPS? ¿Tú lo puedes hacer mejor? No Pues te callas Hijo de puta Madre mía ¡Gira! ¿Cómo salió de ahí? ¿Cómo salió? ¿Cómo? No sé cómo No sé cómo Pero salió Skill Es impresionante La skill que tengo Gente Au Rozamos 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 Voy borracho No Simulador de conductor borracho Gente Cargaré el mapa esta vez O volveremos a irnos A la puta mierda Dale, dale velocidad A ver si cargas Si le he dado Si vamos a 102 por hora Mira que 102 por hora Más guapos gente Pa' Murcia de nuevo Por favor O sea Yo quiero Tío Tiene toda Uy Casi Casi Yo quiero que nos vayamos a Murcia Podemos irnos a Murcia otra vez Es que además El autobusero va muy lento No tienes pantalla en el No tienes más dinero que pagarme Toma Ale No se está ¡Hostia puta! El colar de Xbox mal hecho Qué guay ¿Puedes? ¿Puedes? Si quieres un Alsa Premium Paga un Alsa Premium No pagues un Alsa Premium Rata No pagues un Conductor Es jejeje Es que se llama así La compañía de autobusen Se llama así ¿Qué quieres que te diga? Es así Gente, podemos llegar a nuestro destino Antes de cerrar este juego Porque me está haciendo muchas gracias Este juego Es impresión Yo creo que si esto lo jugamos En mi mod Se puede jugar bien Es posible Gente, gente, gente Ojo, ojo Que vamos a Murcia ¡Vamoooos! Ya no Y ahí estamos En Murcia Goti Lo grande es que está intentando volver a subir arriba a tierra Y como veis no puede Mira, no puede ¡Eh! Acaba de volar No puede subir a tierra Está intentándolo No puede Está intentándolo Pero no puede No puede Simplemente no puede Lo intenta Lo intenta otra vez Y no puede Es impresionante este juego Este juego nos lo quedamos solo por la obra de arte que supone No, no, no Sí, sí, sí Nos lo quedamos porque luego lo voy a descargar en mi móvil Vamos a hacer un streaming de este juego Vamos con otro Ay, por Dios Ay, por Dios Eliges tu, Íñigo Este ¿Cuál es? Ah, ya sé cuál es Parking Jam Ya sé cuál es Este sí que lo he jugado Este es súper clásico No sé si te he iniciado, ¿eh? Porque el otro día me dio por probarlo No traes Este inicio o no Si es el que creo que Si es el de la empresa que creo que es A estos autobuses les falta el paracaídas Un poquito ¿Sabes de cuál va a ser? ¿Eh? ¿Sabes de cuál va a ser? No, de qué De Rolick No, es de Popcore Venga, vamos a jugarlo A este juego O este de otra marca Lo he jugado yo Vale, venga Ah, no, está sin iniciar Para que sientas El buen tutorial No, no, por favor Joder, macho Nivel de optimización Una patata Está más optimizada O sea Sí Literalmente Una patata está más optimizada Gainy 2022 Saca un clip de esto Una patata está más optimizada Una patata está más optimizada Que esta Es impresionante Yo esto lo he jugado Y ha ido más o menos bien Otra cosa es que mi móvil Ahora mismo esté En llamas Tu móvil está ahora mismo Creo que a la temperatura Habitual de mi gráfica Cuando estoy jugando Al Forza Horizon 5 A ver, a ver Vamos a Cógelo Pon la mano en la pantalla Bueno Ñigo, esto está Esto está como a 50 grados Esto está como a 50 grados XD Vale, gente Pues sale, venga Se está petando mucho Con cualquier cosa Ay, por Dios Vale, sí Vale, gente Ahora es cuando os doy Un poquito la mala noticia Yo en este juego He llegado al nivel 310 Porque lo jugué en su momento Para uno de todos Los juegos de mierda El problema aquí es Ver realmente Hacia dónde pueden salir los coches Porque si ves las barreritas Bien, pero si no eres capaz De diferenciarlas Solo las barreras Solo las barreras El resto está igual Solo las barreras Sí ¿Y qué pasa con las abuelitas? Ah, bueno Las abuelitas Te mandan los coches A la jeet O sea, literalmente Las abuelas Jeetean los coches Muy fuertes Albe Jeetean Albe Jeetean Los coches súper fuerte O sea, se hacen un Jeet Venga, más Tacatá 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 Marvellous Marvellous Ladybug No es Miraculous Miraculous Ladybug ¿Cómo que no, hijo de puta? Marvellous Mrs. Mashiel Por ejemplo Ay, por Dios Es horrible Y sale un anuncio Abajo encima Electromaps Bien Pues Electromaps No, no No No, no ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Qué? No, no Es que el anuncio no carga Pero la ficha de la Pestor sí ¿No? Sí Ok, dale a la X Le he dado a la X New Race Que me da igual Que me da igual Sí New Race Entre comillas Que no puedo sacarlos Antes de tiempo Porque Porque se buguea el móvil Entonces no puedo sacarlos Cuando yo quiera Cago en la puta En fin Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron la tres Perramos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezando la dio Para repetirlo otra vez Ocho niveles en dos minutos ¿Qué mal cantas, cabrón? Ok Bienvenido a la vida Así no nos van a reclamar Otro no Otro Señora ¿Pero qué es esto? ¿Pero que no tenía que haber Anuncios? ¿Pero qué es esto? ¿Niego has quitado la red? No Entonces que lo caigan Mira que rápido Mira que rápido Vamos a solucionar esto Puedes quitarla del todo Si quieres ¿Qué es lo que está ocultando La abuela? ¿Por qué dura tanto El puto anuncio? ¿Por qué dura Tantísimo El puto anuncio? La abuela ¿Qué oculta la abuela? Sí, me lo ha tragado entero Quita Ponlo en modo avión Si quieres Voy Ah, no, 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 no No puedes ¿Qué? Ah, porque el artplay se jode Sí, sí Porque estamos Transmitiendo inalámbricamente Vale, pues Vamos a ver si El siguiente anuncio que salta Cerramos el juego Sí Voy a ir preparando otro Sí, porque creo que va a tardar menos Hombre, esto del parking Aparte de que empiezas En un nivel bastante más bajo De lo que se ve en el anuncio El resto Es lo que te enseñan Sí, pero es que Literalmente si yo llegué al nivel 310 Será porque yo estaba esperando Encontrar un nivel de dificultad Como el del anuncio Entonces Te estás planteando, ¿no? La idea de cómo va esto No, no quiero Environment medieval Que yo El rato que jugué ¡A tomar por culo! Venga, fuera Antena de base, en fin Eh Y el bar simulator Me lo quitas también, por favor No, pero ese Tengo que saber cuál es Para... Hostia puta Ese, necesito saber cuál Joder Necesito saber cuál es Para después Instruirlo ¿Qué estás haciendo con mi móvil? Intentar que no muera Bueno, pues elige uno De los que quedan El State of Survival El State of Survival A lo mejor habría que pasar Un limpiador antes de seguir jugando El State of Survival Que es un anuncio Que sale siempre Y no sé de qué va Porque todo es falso Mira El anuncio va de esto 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 es el puto Ah, vale Si me conozco este anuncio Uno De los múltiples que hay Uno de los múltiples Pero son todos iguales Spoiler Va a ser todo falso Y va a ser un puto idle Sí Sí Tiene toda la pinta Gente, ojalá Así se construyeran las cosas Yo así también Me saco armas de la manga Corro a 400 kilómetros por hora Puedo construir una valla Dando dos mazazos al suelo Yo también Pues nada State of Survival A ver qué Horizontal, ¿verdad? Típica M16 Que hay en todo gym Sí Sí Horizontal Horizontal Venga, vámonos Ay, por Dios Entre que el móvil se está muriendo Y entre que yo más ¿Cómo se nota que el sofá Es más cómodo Que el que había antes? Más que nada Porque estoy tirado Efectivamente Y el otro estaba sentado Efectivamente De hecho A mí aquí me pones mis dos cojines Y yo me tiro en plan así Una posee... Bueno, digna de Twitch El Ñigo cambia la categoría a hot taps Hagamos un hot tap Bueno, ya está, gente Yo me tiro así Confirma, confirma Venga, tira Ya está, ya está Ya está, gente Que no me quiero... Au, me acabo de hacer clac la pierna Eso no lo habéis escuchado Oye, la animación está todo guapa Mira lo que dice Darka Si es que se lo he dicho a Ñigo Antes de empezar el streaming En fin En la animación esta está guapa Esta animación es digna de The Walking Dead Y podemos saltar al juego, de verdad No Si la animación va a estar mejor que el juego ¿Qué más que quieres? Eso es verdad Mira, tremendo, ya está ¿Ves? La animación está mejor que el juego Perro Guau, guau ¿Qué? Está limpio, no hay infección Toca para mover Esto es como el del puerto Te van a estar hablando todo el rato Sí, tiene pinta Señora Y no la has atravesado la cabeza Claro, claro, claro Porque tienes I'm the Sargento Frank dice guau Espera, espera, espera No quites esto No quites esto No quites Porque yo estoy tirado Y que Frank dice guau Dale, dale, dale Lo gracioso es que dice Frank Pero no es Frank Blanco Es Frank Negro Saca un clip de esto Que se me voy a poner a Frank Blanco Por favor Es el mejor streaming que hemos hecho en el siglo Oye, Grandoyor, monta tu torreta ¿Quién? ¿El perro? O sea, quiero decir Claro, mi torreta se monta sola Monta tú la tuya Capulla de mierda Comeos esta bomba casera Y encima lo dice No le digas que es casera Yumi, Yumi Bomba casera Pero, que Si no explota Si no explota Hija de puta Se ha hecho una bomba Que explota a los 5 segundos Vaya mierda O sea, ya Puedes cerrar el juego Porque ya has dicho todo Lo que tienes que decir No hayamos llegado a probar nada Hemos visto una animación Llega a dos botones Me está haciendo piel oído Y me parece lógico La polla Ya estamos aquí No me digas Como no Lara Croft No es lo suficientemente obvio Si Se llama Becca Esta se llama Mavi Y es del The Last of Us Siguiente Este es Willy Y es de uno de los episodios De Love De World Death and Robots O algo así No De Love Death and Robots De Netflix O de Walking Dead Mismamente Que si Que si Va 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 Guys, Kale Tienes que enviar El clip de Frank Negro A Frank Blanc Obviamente Literalmente Peca diciendo Va Saldrá aquí también Un algo que esté mal traducido Y que esté en inglés Que le estoy dando Y tiene chat Ojo Que en el chat Están hablando en ruso Yo no lo veo Abajo Pequenito Ah, lo mismo Igual que el otro juego Que tiene chat De in-game Pero para aquí Win what? Dice hello Is there a monster I can kill for speeds? No lo sé señor Hello Hemlo Que me la suda esto Que me la suda Señor Deje de decirme cosas Raw Dog No sé qué Quiero saber el chat Do Triangle Intel Me encanta Coach Pulls out Pull qué? Qué dices señora Me están llamando ¿A quién? A mí Ah ¿Quién te llama? Me llama una persona del chat ¿Lo metemos en directo? Sí Buenas tardes José Andrés ¿Está usted en directo En Euska Digital? Hola ¿Está usted en directo En Euska Digital? Hola Ah, estoy muteo Hola ¿Está usted en directo En Euska Digital? Adelante Pero es pública Es pública Es pública Ah, sí, sí que están Bueno, están montando No sé si están abiertas Pero montando están ¿Están las barracas ya? Sí, sí están Producción confirma que sí Producción de Euska Digital Te confirma que sí Sí, te he dicho Que estamos en directo Ahí está Ahí está Este hombre estaba en el chat Hace un rato Perfecto Venga, va Tremendo Prosigamos con Beka Voy a sacar un clip de esto también Ah, no, perdón Que esto es en... Dinner for today Isafres Atlantic Salm Suficiente Ya está State of Survival Simplemente State of Survival Ya está Venga, gente Nos quedan dos juegos Se puede ¿Cuál quieres? Elige tú Yo estoy hasta los cojones De los juegos de mierda ya Espérame un segundo Espérame un segundo Esperamos, gente Se espera A ver Comrade ¿Cómo era esto? Solo me quedan Creo que me quedan dos ¿Tobarich? ¿Qué coño es Tobarich? ¿Qué es Tobarich? ¿Qué es Tobarich? ¿O quién es Tobarich? ¿Eh? No sé Ha dicho una palabra Ponía Tobarich Darka, de hecho Para decir algo tipo guay Vas a donde... Tú estás en guerra, ¿no? Con Rusia Porque sí Vamos a ignorar Que esto sea verdad o no ¿Vale? Tú estás en guerra con Rusia Entonces Si a ti viene un soldado ruso Y te intenta matar Tú le dices Y ya está Que es que soy tu compañero Y es Hola, buenas tardes Mi amigo del puto alma Y ya está Soy compañero Y automáticamente Te salvas la vida Solucionado De nada Mira este vídeo Mira Mira este vídeo Suena el anuncio Íñigo también Este tiene sonido Por cierto El primero de todos New City ¿Qué pollas es esto? ¿Qué mierda es? Vaya inútil de los cojones Todos enfadados O sea Dos de ellos están muertos Pero aún así Te pueden poner una carita Enfadados Y le doy a una X Y desaparece Ahora le pongo Que vayan a 40 No, estoy más enfadado aún ¡Toma! ¡Excavadora! Ahora todos están contentos ¿Quiere decir Siguiente que muere? ¿Por qué no muere nadie más? Pues esto es Y este es el Global City Esperemos que sea vertical Por Dios Dejad de No Spoiler no ¿No? Spoiler no Menos mal que somos hombres De recursos Sí, ¿verdad? 12 megas, Íñigo Te van a descargar otros 12 megas Hola, buenas Tengo putas en el salón No me mates Te digo una cosa Que estaba yo deseando Hacer este stream Aparte de para hacer Lo que estamos haciendo Que es el gilipollas No, y para probar Lo que estamos probando Que está funcionando todo De puta madre La verdad También tenía ganas De hacerlo Para quitar Todos estos juegos De mi móvil Me parece lógico La idea fue tuya Si es verdad Yo querría hacer esto otra vez Honestamente Con más juegos de mierda Por Dios Yo tengo un móvil en mi casa El móvil anterior Al que tengo ahora Que oye No está mal Pero tiene Ah bueno Con un Chromecast Sí Sí, sí Quiero decir Si era mejor que un iPhone 8 ¿Perdona? Eso no me lo dice esto en la calle No te lo digo en la cara Que es mejor Es mejor que un iPhone 8 Te pego Adelante Me estoy dando Los botoncitos Que me están diciendo Que le dé Sí, sí, sí Fantástico Un gran avance Darle a un botón Es un gran avance Gente en una ciudad Darle a un puto botón Es un gran avance Ya no sé ni cómo ponerme De verdad Te mandaría mensajes amenazantes Pero tú tienes mi móvil También es verdad Yo le estoy dando Lo que me dice O sea Es que yo no pienso Nada gente Esto es literalmente El puto SimCity El SimCity es mejor Sí El SimCity es de pago Es el SimCity Pero con más diálogos Que es como Me sobran Sí, tipo mucho No quiero que me hables Quiero jugar Soy un ser asocial No quiero que me hables No sé qué estoy haciendo Vale, ya está Bueno, pues hasta que te canses Este es ya el último juego No, otro más Hombre, la estética es súper SimCity De hecho el SimCity Tiene pinta de ser mejor Es que el SimCity es mejor Vale, entonces como es mejor En cuanto me dejen de spamear Que hace esto y hace lo otro Yñigo Eh, pues Porque el diseño De los billetes De arriba a la derecha Y todo eso Sí, 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 tal cual Es igual Como el puto SimCity Iñigo, probamos otro No, vámonos No, otro No, vámonos No, otro juego No, otro juego Iñigo, otro juego No, es que yo quiero estar A las ocho en mi casa Pues yo, Iñigo, otro juego No Iñigo, otro juego Tengo el botón En los créditos No, otro juego En los créditos Tengo el botón Es un tycoon ahí Del A tope Es que el Rise of Empires Tiene que dedicarse A su propio streaming Rise of Empires Me lo puedes eliminar también Rise of Empires Me lo puedes Rise of Empires Eh, en fin A una de estas Le voy a decir Que te rastreé No Lo voy a desinstalar Igualmente Lo sé Esto es Pues lo mismo Que el de la granja Tremendo, gente Es tremendo Sí, pero Tengo, joder, macho Joder, pa'l joystick De mierda, eh Tienes que hacer Tres botoncitos Tres, tres billetitos Tres billetitos ¿De dónde coño saco? Ah, vale Eh, esto está gracioso Mira, vengo aquí Cojo tomates Sí, los pones a la venta Los dejo aquí Y ahora vengo aquí Y cobro a la gente A cobrar a la gente Juj Un tomate en una caja enorme O sea Pero que le sobra Media caja Esto me gusta, Iñigo Este me gusta Pues aquí te quedas El resto de la noche Jugando a este Vale, ya está Este señor quiere Cuatro tomates Iñigo, la misma caja Para un tomate Que para cuatro ¿Qué te parece? Además, cada tomate Cuesta un euro, eh O sea, capitalismo absoluto Cada tomate cuesta Un puto euro Me gusta, me gusta Este juego, me gusta Vamos a Venga, vengase usted, señora Que quiero otra mata de tomates Gracias Gracias, no Usted se queda sin atenderse Joder A ver, a tomar por culo ¿Qué quiere usted, señor? Literalmente me pongo No hago nada Y automáticamente se le cobra Vale, necesito 10 de dinero Para poner algo allí Y no sé qué coño es Y solo puedo llevar Tres tomates No puedo Ese señor tiene un carrito Que ese carrito es mío Y yo no tengo Mi propio carrito O sea, ese señor Tiene un carro Para llevar Los putos tomates Que está cogiendo Que le estoy dando yo Y yo no tengo un carro Necesita un carro De reponedor ¿Cómo de absurdo Este juego? ¿Ves ese desempeño Con que le entres Y se hace Literalmente Ese señor tiene un carro Y yo no ¿Qué tengo que poner aquí? Exactamente Tremendo Puedo poner huevos He puesto restante de huevos Antes de tener Siquiera gallinas Pues me voy buscando Cómo poner gallinas Mira, muy fácil Simplemente cojo más tomates Llevo los tomates Al sitio de tomates Sin el puto carro Es que se están poniendo Directamente los tomates No se ponen las baldas Se ponen directamente Los carritos de la gente Es absurdo Y ahora necesito Hacer así Y le doy a todo el mundo Sus tomates Ahora les cobro sus tomates Y ahora me dan 20 monedas Y con 20 monedas Construyo la granja de gallinas Que por cierto Está muy gracioso Eso de Esto Este supermercado Si que es directamente De la granja de tu plato Si no, no Se tienes de la granja Dos metros atrás De la granja a tu plato De la granja a tu plato Literalmente Venga gente Gallinas Se vienen gallinas Gente Toma Una gallina ¿Qué es eso? Gallinas Selber Una persona que lo hace auto Un reponedor Básicamente Que es lo que necesitas ¿Cuántos tomates queréis Hijos de puta? Muchos También la planta Es mágica En 3 segundos Te hace 3 tomates Literalmente sí Tomad hijos de puta Tomad vuestros tomates Como se me pongan nerviosos Porque Nesky Está tardando mucho En atenderme Le voy a perfar el orto De una manera Sabes que Sabes que sí Venga, venga No, no, no Venga, venga Tú dame tus dineros Tú dame tus dineros A ver si te van Dando dineros Me están dando dineros De hecho Yo no estoy haciendo nada Y así pones un reponedor Porque eres lento Y pongo un reponedor Debería ir todo más rápido Eres lento No soy lento, Íñigo Tu móvil es lento ¿Cuántos dineros tenemos? Tenemos 18 18 Va señora No, con esto tenemos 20 20 Necesito más gente Que quiera tomates Y más tomates Para vender Porque nadie viene A comprar huevos Solo vienen a comprar tomates Si no tienes ¿Cómo que no? Mira Tienes el mostrador Pero no tienes gallinas Sí, pero tengo Yo vengo aquí ¿Cómo que no? Le tengo que dar tomates A la puta gallina también ¿Quién coño Le da tomates De comer a la puta gallina? ¿Quién? ¿Quién da tomates De comer a una gallina? Eso es una buena pregunta Ah, y ese señor Quiere un huevo Ah, pues Le van a dar por culo, señor Gallina de mierda Cómete tus tomates Ahora te comes tus tomates Toma Hay gente que quiere huevos Y yo no tengo huevos Toma Ahí está Venga, venga Gente, va ¡Va, gente, va! ¡Va, gente, va! Bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, estará haciendo sus cosas ¿No? Está ahí ¿Qué hace? Son tomates Los huevos Son tomates con dinero Los huevos Son Literalmente Tomates con dinero Los huevos Son tomates con dinero Los huevos Que estáis viendo aquí Que a mí me salen como huevos En verdad están mal renderizados Y cuando va a recoger ese pavo Son tomates con dinero Dejale que haga No, le hago yo con él Que voy más rápido Mira, si él es un putol en todos los cojones No, de hecho yo voy a ir a reponer a las gallinas A la gallina, mejor dicho Porque, señora gallina Usted tiene que alimentar a 4.000 personas Adelante Hágalo Los huevos Son tomates con dinero O al menos lo eran al principio Los huevos son tomates con dinero La gallina Come tomates Y caga tomates y dinero Automáticamente tenemos huevos A tomar por culo Ya está, se acabó el streaming Ala No internet connection Es la mejor manera de terminar un streaming, gente Hasta luego Hasta luego Es tremendo esta mierda Voy a borrárselo todo ahí Sí, por favor Pero bueno Despide y ya luego me lo borras todo Eh... ¿Os ha gustado? Sí, a mí también Entre el bus que se va a Murcia Los anuncios que no cargan Los anuncios de hijos de puta y de gilipollas De hitbox mal hecho Gaisca aprendiendo a esquivar en Touhou Para un juego de coches de mierda Y los tomates con dinero Creo que tenemos El mejor streaming de la existencia De probando juegos chorra Agurí, lávate el cerebelo Con lejía, anda Pues más o menos tendré que hacerlo Entonces Después me pondré a hacer integrales ¿Vale? Para volver a conseguir Mis 69 años de edad Y mi IQ Eh... Gracias por haberos pasado Eh... Gracias a nuestros A nuestros amigos Suscriptores Y gente importante Que supongo que Ñigo ya habrá puesto los faldones Sí Volvemos Eh... Muy pronto Y con muy pronto me refiero a ¿Hoy qué día es? Hoy es domingo Domingo Volvemos la semana que viene Eh... Con muchas mierdas A lo largo de toda la semana No os lo perdáis Aquí En Euska Digital Un saludo Y buenas tardes